Al Bema Corrent le ofrece el vehículo idóneo para cada ocasión. Especializados en corte y larga temporada en alquiler de vehículos a empresas, organismos oficiales y particulares. Gran variedad de furgonetas y vehículos de trabajo. Excelente y variada flota de turismos para toda la familia. Cuando el medio ambiente importa, en Al Bema Corrent, contamos con vehículos ecológicos. Más ventajas, menos costes. Llámenos y le asesoraremos personalmente. Teléfono 902 18 18 50. Al Bema Corrent, Madrid, Asturias y Cantabria. Comercial Anievas es una empresa con más de 20 años de experiencia en el sector de la limpieza industrial a nivel nacional. Nuestros servicios están dirigidos tanto a industrias como a residencias, hospitales y los sectores alimentario, ganadería, restauración, etc. Siendo fabricantes y distribuidores formando parte de un grupo a nivel internacional como es el Grupo Jena. Hacemos una apuesta muy sólida sobre la calidad tanto de nuestros productos como de nuestros servicios, comprometiéndonos firmemente con la ecología y el medio ambiente. Primera empresa a nivel nacional en conseguir todas las certificaciones de calidad. Comercial Anievas, Polígono Industrial de Guarnizo. Ventanas Arsán, ventanas de calidad. En Ventanas Arsán fabricamos la última generación de perfil de Rejau, que mejorará la eficacia energética de su vivienda. Ventanas Arsán, las ventanas que trabajan para que usted ahorre. Ventanas Arsán, ventanas de calidad. Recta de Eras y 942 55 84 44. Consejería Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria. En Plante de Eras y 942 5585. En Plante de Eras y 942 55 04 44. Arriba el cachí, punta o co, que empieza la partida, tu pontiro y yo botrón. Quien le saque, le bautiza, tiembla el corro de emoción. Bajo la ño saca guía, ha escuadrado hasta el tablón, una bola recortida. Tabernero, tabernero, tabernero cruza el tablón, tabernero saca el porrón. Hola, saludos, muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo con todos ustedes. Vamos a ofrecerles el partido correspondiente a la 19ª jornada de la Liga División de Honor de Bolos, que enfrentan los equipos de J. Cuesta de Cerrazo y la peña molística Hermanos Borbolla-Villadenoja. A las órdenes del colegiado Censar Barquín, los equipos presentan las siguientes alineaciones. Por parte de J. Cuesta lo hace con Ramón Pelayo, Isaac López, Ángel Abid y Javier Miranda. Quedándose en el banquillo Roberto García, mientras que por parte del equipo de Enoja lo hace con Jesús Salmón, Óscar González, José Manuel Abid y Raúl de Juana, quedándose en el banquillo Rubén Rodríguez. Saludamos a nuestro compañero Pachi, buenas tardes. Buenas tardes, José María. Bueno, pues un partido que es adelantado la jornada cuando se celebraba, lo que se traduce en poco público y en la bolsa de Cerrazo, y un partido que a priori parte como favorito el equipo visitante. Sí, yo creo que claramente parte como favorito. Vamos a ver, ahora han puesto 14 metros con rey al medio. Aquí la jugada, pues haré una jugada alta de 46-47 y a ver qué es lo que puede hacer luego Borbolla. La verdad que el partido en un principio, creo que el 2 en Aquiniela, creo que para mí es claro. Bueno, pues vamos a ver si el equipo de Cerrazo, con esa táctica de la distancia corta, los 14 metros, pueden hacer jugada y pueden obligar al equipo de Enoja, y bueno, pues es la posibilidad que puede tener el equipo de Jota Cuesta, al igual que cuando se vaya el tiro el equipo de Enoja, pues ese emboque fácil, que seguramente jugará la cuadrilla de Cerrazo. Sí, jugará yo creo que de un tiro largo Borbolla, y ellos jugarán yo creo que una rey alta, el emboque por ahí y a la mano. Bueno, pues de momento que está dejando buen virle el equipo de Jota Cuesta. La bolera, como ya saben ustedes de siempre, es una bolera complicada y difícil, y quizás pues en este comienzo del partido pueda estar un poco más blanda. Se cerró la bola de Javier Miranda, se marcha Blanca. Sí, es una pena porque más van al tablón. Y no es lo malo que se ha decorado, es que todavía le ha pegado un topetazo a la otra que estaba bien colocada. Ahora Ramón Pelayo. Vamos a ver con la primera bola, viene bien, se metió mala suerte, eso es de mala fortuna. Pues sí, la verdad que se va... Se ha metido entre el bolo primero y el segundo. Se ha marchado Blanca entre uno y dos la bola de Ramón Pelayo. Iba adelantada, pero es difícil que se pueda meter como lo ha hecho esta bola de Ramón Pelayo. Vamos a ver ahora con la segunda, a ver si el hombre tiene un poco más de fortuna. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Perfecta la bola de Ramón Pelayo, dejándola ahí a pegar. Vamos a ver ahora, es Ángel Lavín, el que cierra la partida, que otras veces es el que abre. Hoy le toca cerrar. Muy adelantada, ancha, metida en caja y bola que se va al fondo de la bolera, perpendicular al bolo de en medio, al afil al medio. Vamos a ver la última bola de tiro. Con dos bolos. De tiro 13. Muy poca madera, poca madera, sí. De 14 metros se me antoja que es poca madera. Y el cierre, pues a pesar de que tienen aquí tres bolas, lo van a tener muy justo. Vamos a ver, va a ser Ángel Lavín, el que va a abrir el virle. Muy bien, esa bola, con cinco bolos. Empiezan bien el virle. Vamos a ver si continúan y pueden hacer una jugada, pues aceptable. Tres bolos, está en medio. 18, 3, 21. Quedan seis bolas de virle. Ahí tiene Ramón Pelayo una buena bola. Bien colocada. Bien colocada, pegó un poco fina, pero bueno, al final llevo cuatro bolos. Bueno, pues están a tres por bola para cerrar, se nos antoja que cuarenta pueden ser pocos. Sí, yo creo que... Pero al menos hay que intentar cerrar. Sí, 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 cerrar es muy importante. Lo menos que se le puede pedir ahora al equipo de cerrazo. Sí, no le puedes dar nada más que ocho bolas, porque si le das dos tiradas ya... Vamos a ver, Isabel López. Se llevó el bolo por delante. Claro, pues es de ella esa. Sí, iba para ese bolo y ese se ha llevado. Vamos a ver Ramón Pelayo, la segunda bola del lote que tiene él de dos. Vamos a ver qué... Muy bien, también dentro de la nave, pues una bola con tres bolos. Bueno, pues quedan once bolos con tres bolas. Está complicado el cierre. Es una peleta complicada y difícil para el equipo de Tarrazo de poder conseguir el cierre, puesto que van quedando las bolas peor ubicadas, lógicamente. Vamos a ver la segunda de Ángel Davín. No cogió el primero, se llevó los dos restantes. Y el muerto para Javi Miranda, ¿eh? Pues sí, esa bola quedó ahí muy mal ubicada. Vamos a ver si puede bajar dos, tres bolos. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues golpe de cinco para esas López para poder conseguir el cierre. Pues sí, bola de cinco. Ahora hay que ir a por todos ahora. Sí, porque si no va a tirar muy cómodo Borbolla y sabe que tiene dos tiradas para solucionarlo. Y eso le da una tranquilidad que es posible que suba a los 40. Bueno, pues total 36. Una tirada pobre, para 14 metros con raya al medio. Esa tirada no se puede esperar nada ya. Y todo lo que sea que le pueda facilitar las cosas hermano Borbolla, pues sería una sorpresa. Yo creo que el equipo de Noja ahora va a tirar con muchísima tranquilidad. Sabe que con 40 tiene suficientes. Y lógicamente va a tirar a placer. Muy buena bola de Óscar. Con Óscar González que sigue cojando una magnífica temporada a nivel individual. Muy buena, muy buena. Haciendo una temporada fantástica. Donde prácticamente está en todos los concursos. Y además haciendo muchísimos bolos. Ahora viene Raúl de Juana. Jugador que ya viene jugando hace ya bastantes jornadas. Quedó ser el banquillo Rubén Rodríguez. Vamos ahí con la primera bola de Raúl. ¡Siete! Una bola que queda al Castro, pero muy cerca. La subida va bastante bien. El Birle le tienen muy cerca. Creo que si sigue esa dinámica no van a tener problemas para superar los 40 bolos. Un partido, como les habíamos dicho ya hace unas semanas en nuestro programa del Birle. Pues que es una pena. Es una pena que una liga que quiere llevarse seriamente, pues que se ha adelantado dos jornadas respecto a los demás partidos de la liga. Y bueno, pues esto se ha traducido también hoy en el escaso público existente. A esta bolera bien cuidada de cerrazo. Cuando continúa tirando a placer el equipo de hermano Borbolla, que prácticamente sin esforzarse lo más mínimo va a poder conseguir el primer chico para sus intereses. Y poder abordar ya también con tranquilidad el chico al que le va a tocar poner el tiro y donde el equipo de cerrazo seguramente que va a tratar de poner el emboque de una forma fácil. La bola más lejana la tienen a 6 metros, o sea, quiero decir, aunque hay varias al centro, al medio, pues no tienen ningún problema para superar esa cantidad de 40 bolos. Vamos a abrir Jesús, el Birle. Muy bien esa bola con cinco bolos. Muy bien también, que ha tirado cuatro. Vamos a ver el olor a la vez, una bola para el medio. Muy bien también. Y esto ya prácticamente, pues, como se venía comentando, pues está cerrado sin ningún problema. Muy bien también. Bueno, pues otro cinco de Óscar González. 31 y 5, 36. Quedan cuatro bolas. Vamos a ver el olor a la vez, que tiene un castro. Bueno. 38. Bueno, pues al jugador que le va a caber el honor de conseguir el cierre va a ser a Raúl de Juana, puesto que con esta bola ya va a conseguir los 40 necesarios para poder conseguir el primer chico. Por lo tanto, ya vamos a ir anotando en el marcador. Jota cuesta 0, hermano Borgolla de Enoja 1. Ha tirado muy cómodo el equipo de Enoja. Muy cómodo. Al no tener más que 36 bolos, saben que tienen una tirada y en caso de fallar, pues tenían la segunda. El equipo que pone 14 metros y no cierra, que se olvide. Sí, que eso no cierra, ya estos equipos tienen que andar con 46, 47 y esperar. Y esperar, y esperar a ver qué pasa, sí, porque no quiere decir que vas a asegurar al chico haciendo 42, 44, no está claro. Lo que no lo tienes claro es con 36, eso son muy pocos bolos. Bueno, pues completado ya el primer chico, total 46, hacemos la primera parada publicitaria. En Cerrazo, Bar Cuesta. Raciones, carnes, pescados o comidas de encargo. Toda la semana la mejor comida casera. Disfruten de nuestra gastronomía en Bar Cuesta. Bar Cuesta, teléfono 942 82 05 35. Cerrazo. La calidad y el precio en su alcance en Cerámicas Vesalla. En nuestra amplia exposición podrá encontrar los últimos modelos en Sanitarios, Griferías. Accesorios, mamparas y las mayores novedades en Azulejos. Todo en primeras marcas. Diseñe su hogar con Cerámicas Vesalla. Estamos en el polígono industrial Thanos Viernes. Parcela 15A. Teléfono 942 83 48 16. Alegría te emocionó. Draleon te sorprendió. Kidam te entusiasmó. ¿Crees que ya lo has visto todo desierto Soleil? Varecai. Del 6 al 10 de julio en el Palacio de Deportes de Santander. Entradas a la venta en LiveNation.es. Ticketmaster. El corte inglés y entradas.com. Varecai. Saludos de nuevo desde la bolera de Cerrazo al tiro hermano Borbolla. 19 metros. Raya alta. La que va a colocar esa López. Casi con toda seguridad. Emboque fácil a la mano. Pachi. Sí, lo que habíamos comentado. Eso es. Atrás es Borbolla y ellos un emboque fácil. Pero le veo muy difícil. Donde le quiere poner el exacto. Como hasta acá yo creo. Sí, no le pone tan fácil de entrada. Buf. Pero bueno. Van a probar por ahí. El hermano Borbolla vía en hoja. Tiro de 19 metros. Raya alta a la mano. El emboque vale 10. Veo el emboque demasiado difícil. Sí, para empezar igual miran por ahí a ver cómo les va. Y si no se vienen cerrando un poquitín hasta llegar a la perpendicular. Igual cuando quieran llegar a la perpendicular ya no tienen tiempo. No tienen tiempo. Bueno, por el momento. De momento hay que coger muy favorable el bolo de la esquina para conseguir el emboque. Sí, hay que coger. Y ya saben ustedes que tienen que rebasar la altura de la raya sobre el bolo. Porque en caso de que dase por el interior y no pasar la raya, la bola sería queda. Ya que la raya no baja para abajo en ningún momento. Hay que tener en cuenta que viendo el emboque que hay, el equipo de en hoja va a ser difícil que cierre bolas. Sí, porque sabe que no es fácil. Claro, y lo importante es que el equipo que va de mano, pues que llegue un momento que tengan la incertidumbre de si tirar cerrado o tirar abierto. Bueno, pues miren, ahí está el emboque. Ahí está el emboque de Óscar González. Ha cogido el bolo como hay que cogerle. Muy favorable. Exactamente igual. Claro. Por los dos favorables de los dos. El del primero del medio y el último de la fila de fuera. Bueno, pues el emboque de Óscar González, lo que facilita muy mucho las cosas ahora a sus compañeros que pueden tirar con mucha más tranquilidad. Primera bola de Raúl de Juana. Vamos a ver, 16. Ahí viene Raúl con la segunda bola. Recuerden que Popular Televisión les está ofreciendo este partido correspondiente a la 19ª jornada de Liga. Ahí viene la bola. El próximo domingo, si Dios quiere, estaremos en los Corales de Buelna para ofrecerles el partido entre la Rasía, Nemáticos, Ondallo y Puerta Roper. Partido correspondiente a la 20ª jornada en la Liga de División de Honor. Antes del viernes también estaremos en los Corales de Buelna, donde se disfruta el Trofeo San Juan. Una de las competiciones clásicas dentro del calendario bolístico. Y quizás el que haya embocado, que parecía que fácil Óscar González, les está haciendo también... Sí, la subida es floja. ...cebarse un poco a sus compañeros en busca del emboque, pudiendo pensar que no está tan complicado. Pero el emboque está difícil, hay que cogerle tan favorable como el que le cogió Óscar González. Ha tirado mal, esta bola muy mala, ha tirado... Muy abierta. ...Lolo, muy abierta. Pues ahora Jesús Amón tiene que tirar a subir, cuatro, ¿eh? Sí, a ver si lo principal es hacer 40, ya tiene que pensar en eso. Claro. La verdad que la tirada, si no es por el emboque, es bastante mala. Falta, por supuesto, de las dos bolas de Jesús. ¡19! Lo que han cambiado en los últimos tiempos los arbitrajes, ¿eh, Pachi? Pues sí, hombre. Ahora otro, ¿no? De haber cogido el borde de la esquina. ¡Qué roce, qué roce! Bueno, pues atención, porque han subido 20, hay que virar otros 20. Sí, sí, que no es fácil con esa bola. Hay que virar cuatro bolas de tres con la bola pequeña. No cabe duda que... Hay mucha calidad. El equipo que está en la bolera, pues es una garantía, ¿no? Sí, sí. Pero decíamos porque este año parece que es como que hay más barra libre. Y bueno, pues en otras... Yo creo que ha sido una cosa de realidad. En la temporada anterior es que estaban como perro presa la mayoría de los árbitros, ¿no? Ya, para mí igual era inexcesivo, ¿eh? Igual ni tanto ni tan calvo, ¿no? No, la cosa intermedia está bien, pero vamos, yo creo que este año... En el término medio está la virtud. Los jugadores se están corrigiendo bien, se está llamando la atención y creo que atienden a la llamada atención del árbitro. Ahora es cuando llega el problema desde la zona de Virle. ¿Por qué hay que hablar con la bola pequeñita? Aquí la bolera que normalmente está abajo dura y la bola sale con rapidez, con lo cual dificulta en muchas ocasiones la labor a los jugadores. Ahora va a ser Óscar González buscando la fila de fuera. Muy bien, perfecta la bola de Óscar. Una bola muy difícil, que tenía mucho ángulo y la ha metido, pues como la suele meter él. La ha puesto en su sitio Óscar González y ha tapado el error que había tenido su compañero Raúl de Juana. Ahora, 21-21 y 5-26. Hay dos bolas de tres para el cierre. Ahora Jesús Salmón, también arrimándola al primero de los bolos. Otra bola también comprometida. Bueno, no está tan comprometida, Apache. Hombre, que tiene mucho ángulo. Esa bola la quieren todos los jugadores, ¿eh? Sí, la quieren, la quieren y a veces se les va al dos. Está mucho peor la que está en el centro de la bolera. Está prácticamente derecha, ¿no? Lo que pasa es que es eso, es que como no la puedo hacer en el sitio, no es que la bola... Por eso es comprometida. La bola sale con la piedra en la obra, comprometida son todas, pero esa es una bola... En 10 metros, tiene un golpe de 5, o se te puede ir a los, como ha pasado. Es una bola que desean todos los jugadores viales desde ahí. Vamos a ver esta de Lolo Laviz, al medio. Con dos bolos. 33. Continúa habiendo una bola de tres. Faltan siete bolos para tres bolas. Vamos a ver. Con un emboque, ¿es una tirada pobre por parte de Borbolla? Y además que invocó al principio, Óscar González. 33 y 3, 36. 36. Imagino que ahora intenten buscar el medio, aunque Raúl de Juana... Sí, también la va a meter al medio. Sí, es lógico. Queda dos por bola. No se puede arriesgar ahora... No, no, yo no debería, por lo menos. Te salga una de uno y te pueden quedar en puertas. Claro. Hay que tratar de dar solamente ocho bolas a sus adversarios. Vamos a ver. Pues mira, se marchó con uno también la bola de Raúl de Juana. Pues hay que virlar tres. Y ahora hay que pegarle el primero. Esa que no falle. Porque por dentro también pueden caer. Hay que pegarle un poco mejor que esta que le ha pegado Raúl de Juana. Tirada muy mala. Sí. Por parte de hermanos Borbolla, muy mala. A ver la última bola de José Manuel Laviz, que se queda en 39. Una bola que iba muy rápida. Tú miras con qué fuerza llega hasta los 20 metros. Bueno, pues una tirada muy pobre del equipo de hermano Borbolla, que con un emboque de Óscar González en la segunda bola se han quedado en 39. Bueno, pues ahora es la manera de poder aprovechar el equipo de cerrazo. Bueno, es cuando tienen que tirar más tranquilos ellos. Aunque son 19 metros. Sí, es una distancia larga, no cabe duda. Pero bueno, una bola corta, que toca el bolo favorablemente por las dos zonas, te puede dar el emboque. Y a bolos son factibles hacerlos. Como es difícil meterles pegando encima del primero, porque incluso puedes cuadrar y se puede quedar la bola. Ahora, como han visto ustedes, el que abre es Ángel Lavín. En vez de Isabel López. Quizás de cada próximo chico que pudiera incorporarse en el equipo de cerrazo, Roberto García, si piensas jugar de tiro cercano. Sí, pero para incorporar, Roberto, hay que meterle y sacarle, meterle y sacarle. Yo creo que se van a 19 y no le dejaría yo en 19. ¿Tienes esa opción? Pues la haces. Si consideran oportuno jugar de distancia cercana, Roberto perfectamente puede jugar. Perfectamente. Muy bien. Muy bien esa bola. Perfecta la bola de Javi Miranda. Cómo han caído. La ha pegado, pero a placer. Una jugada que si siguen a este nivel de subida, la verdad que se pueden hacer a bolos también. Llegar a 40. Es complicado, pero puede haber opciones. Yo sigo diciendo que desde esas distancias de 19 y 20 metros, en esta bolera y en muchas, es más difícil virlar que tirar de tiro. Muy bien. Bueno, por el momento esto lleva a la parte correspondiente para hacer el cierre. Sí, pues a eso me refería yo, que veía o veo que están subiendo bastante aceptado, que no se obsesionen con el emboque mientras vayan bien a bolos. No, no. Ahora de momento hay que tirar a... A que no se cierren las bolas, si se cierra una y le puede coger por dentro, bueno, pues... Pues mejor que mejor. Pero de momento hay que tirar a bolos. Sí, sí, sí. Esa mira, puede ser... Esa es poco. Esa es poco. No, 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 no. Le ha faltado muy poquito. Uy, qué poco le ha faltado. Se ha cogido el segundo bolos. Llega a coger de la esquina. Sí, 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 sí. Claro, y se ha quedado al caso. Qué poco, qué poco le ha faltado. Y se ha quedado complicada para verla. Lo que está claro, tal como va la jugada, era el chico. Pues sí, sí, por supuesto. Bien. Bueno, bien, bien. 12 y 2, 14. Recuerden que el hermano Borbolla hizo 39 con un emboque. Resultado parcial 0-1 favorable al equipo de Noja. Vamos a ver Isad. Y ahora Isad López. Mejor, bien. No, no, están tirando mucho mejor de tiro que el equipo de Noja. Hombre, subieron 21 los de Noja. 20, 20. O 20, 20. O sea, que son 10 bolos. A ver ahora, a ver ahora. Bueno. Bueno, pues total 18 de tiro. Bueno, está abierto el chico. Hombre, hay muy difícil. Ir las 22 bolos con la bola pequeña. Con la bola pequeña no es fácil. Pero vamos a ver. Pero al menos es importante de que se arrimen a los 39 de hermano Borbolla para no dejarles tirar cómodos tampoco. Y que puedan pensarlo. Y que digan, joder, se han subido 18 en esta tirada, ¿por qué no pueden volver a repetirlo, no? Claro. Sí, sí, hombre. Es una tirada que les puede dar moral. De cara a los siguientes chicos. Inicia el virle Javi Miranda. Vamos a ver si tienen... Cómo inicia. Bueno, tres bolos. Las de tres son muy buenas, ¿no? Están muy buenas. Las de tres son muy buenas porque las tres por bolas cierran. Claro. Sobrarían dos. Vamos a ver esta bola. De Ramón Pelayo. Buena situación. Bien, bien, bien. Todas las bolas, todavía sigue habiendo bolas de dos. La ha remado ahí al primero. Es conveniente dejarlas para el final, las de dos. Claro, claro. Si pueden, desde luego que lo intentarán. Vamos a ver esta de Javi Miranda. Se lleva la panoja. Va a apartar Isabel López esa bola que, en principio, es una bola de Castro. Sí. Pero igual podía quedar la de dos. Y te ibas al dos ya y no las ponías. Vamos a ver. No, lo que parece es que igual... Que es lo que la queda. En caso de mucha lentasidad, a lo mejor la pudieran arriesgar afuera. De momento van ahí, van ahí. Están, están en la tirada. Tú mira que los de enojas no se atreven a coger bolas todavía. Porque ven que la jugada puede ser factible, el cierre y llegar a 40. El problema es si sale la de uno... Eso sería lamentable para el equipo de casa, por supuesto. Eso es ya. Y cuando sale la de uno... Ahora ya hay un compromiso grande ya. Pues seguida puede salir otra. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Porque la de uno no suele estar sola en el corro. Bueno, vamos a ver ahora esta de Ramón Pelayo. Buscando la fila afuera. Ahí desde 10 metros aproximadamente. A ver si la coloca. Se la ha echado fuera. El tema está comprometido. Vamos a ver si la pone ahora Isad. Es un excelente jugador de partida. Bueno, por dentro. Golpe de 5. Bueno, pues ahora hay que obligarla seguramente que afuera. Sí, pero es un riesgo grandísimo por el ángulo que tiene. Pero bueno. Es muy mala. Para tirar afuera es muy mala. Muy mala. Una bola pequeña además. Hay que buscar yo creo que el Castro. Y bueno, pues intentar ahí virlar tres bolos. Para que al menos la saca no sea mucha. Una pena. 36, una pena. ¿Cuánto cuesta 36? Han virlado los mismos bolos que han subido. Total 36. Saca tres hermanos Borbolla. Estas oportunidades pasan una vez. Sí. Las de uno no suelen irse solas en una tirada. Vamos a ver la primera bola blanca de Oscar. Vamos a ver con la segunda. Estas son las que tocándole pues pueden salir. Y van para allá. Pero hay que tocarle. Ahí viene con la segunda. Bola que pasa. Bola que pasa. Muy buena posición de Virle. Venía muy matada esta bola de Oscar. Él sabe que la orea no está peligrosa. El problema es que al ser bola pequeña se la puede trabar el bolo. Se la puede frenar en seco. Vamos a ver Raúl de Juana. Vamos a ver Raúl. Ahí viene. Viene muy suelta, lanzada. Vamos a ver. Esta segunda. Bueno, volvimos a pasar recientemente por aquí al equipo de Puerta Roper con más pena que Gloria. Sí, aquel partido también fue un partido malón. Y de momento... Cuatro. Y de momento la cuadrilla de Anoja que tampoco está haciendo... No. No está haciendo mucho, la verdad. Lo que se esperaba de ellos, ¿eh? Por lo menos el chico de antes le cubrieron bien con 46 bolos, sin estar forzados ni mucho menos por el equipo de casa. Y ahora pues este chico tampoco lo están haciendo muy allá. Vamos a ver. Todavía quedan muchas bolas en el tiro. ¡Sí! Recordar que tienen tres bolos de saca. Sí, que parece que en estas distancias es un pequeño colchón que es importante. Vamos a ver esta. Bola blanca. Bueno, pues la bola de Oscar yo creo que era la de Oscar. Están jugando muy flojamente el equipo de Borbolla. Claro, van a la duda de Salmón, se daban seis y tres de saca nueve. Si subo cuatro son trece, podemos hacer treinta y cinco. Vale. Viene la máquina, Pachi. Viene la máquina, cuando hace falta... Este es un artista, amigo. Este es un artista. Eso es como medio emboque lo que acaba de conseguir ahora Jesús Salmón. Y fue un momento que les hacía falta, que iban un poco caídos de juego. Vamos a ver. Y vamos a ver ahora, no te emboque. Hago la segunda. No, va por el lado bueno. Sí. Subió otro seis. Bueno, pues ha subido él tantos bolos como los tres compañeros que le precedían. Doce y tres, quince mayores. Hay cuatro bolas de esquina que son complicadillas. Hombre, lo que sí es cierto es que también el equipo de casa tiene la opción del emboque también. Hombre, tiene ocho bolas. Tiene ocho bolas. Y cualquier bola un poquitín... Una bola que se caiga, coja el bolo por dentro, además es bola pequeña y puede llevarla hasta allí, ¿no? Pero que, como el emboque no está tan fácil, aunque embocó Óscar González antes con la segunda bola, le cogió todo lo favorable que hay que cogerle. Vamos a ver cómo inicia Raúl. Con tres bolos en la fila del medio. Una bola con esos tres bolos aceptable. Vamos a ver, Jesús. No cogió el primero. Vamos a ver. Otra para Raúl de Juana. A la fila del medio, por supuesto, abriéndose a la mano. Un bolo. No anda fino hoy, Raúl, en el verla. No. Recordamos el día de la Supercopa, virló muchos bolos, pero por dentro. Sí, en aquel día sí, tuvo fortuna en ese aspecto, sí. Pero hoy de momento ya han sido, nos cuentan, por lo menos tres bolas de uno, de las seis que ha virlado. Muy bien, esta bola de Óscar. La colocó bien, Óscar González. Veintiuno, quedan cuatro. Quedan cuatro en la esquina. En la esquina, que ahí podemos ver de todo. Alguna de uno puede estar todavía en el corro, ¿eh? De todo podemos ver, exactamente. Mira. Veintiuno. Es un virle muy complicado. Lo que le va a dejar complicado es al equipo de casa a ver cómo tira. Yo creo que si empiezan a subir bolos deben de seguir ahí, porque no van a ir a una cantidad muy llamativa de dificultades. Muy bien, muy bien. Perfecta la bola del oro, la vid. Veintidós y cuatro, veintiséis. Irían a ganar a treinta en este momento. Sí. Más el virle que quede. Por lo mal que virle va a mandar a treinta y cuatro, treinta y cinco, que es obligación, claro. Hombre, claro que es obligación. Tú mira antes cómo han tirado el tiro el equipo de cerrazo y han hecho treinta y seis. Porque virle no lo mismo que subieron. Claro. Veintinueve. Veintinueve. Ahora mismo ya mandan a ganar a treinta y tres. Más los bolos que virle José Manuel la vid con esta última bola. Colocada en la esquina de la mano. Allá va, que está a punto. Pero en suma, un mal chico. Este chico ha jugado por bolo y ya la ha jugado a las dos tiradas. La ha jugado mal. Ganan treinta y cinco. Bueno, ganan treinta y cinco. Pues sí, porque ha hecho setenta bolos con un emboque. Una media de treinta y cinco, pues... Hay que exigirle más a los jugadores del superequipo de enoja. Bueno, porque ganan treinta y cinco. Vamos a ver si son capaces de tirar tan bien como lo hicieron antes del tiro. El equipo de Jota cuesta. Y que no tengan necesidad de poder conseguir un emboque para hacer los bolos que necesitan. Primera bola. Al dos. Hay que tener que subir dieciséis bolos. Sí, pero esa bola está bien, es aceptable. El equipo de enoja que lleva ya muchas jornadas sin irse a los veinte metros. Al menos cuando están jugando este partido. No sé si se sienten ellos más cómodos o qué. A ver ahora, a ver ahora, a ver ahora. ¡Ay! Otra vez le ha rozado. Otra vez le ha rozado. Y eso que en esta ocasión sí ha cogido el bolo de la esquina. Sí, sí, sí. De haber pegado más corta, pero han pegado prácticamente a la altura del primero. Ha sido una pena porque sí podía haber embocado ahora el equipo de cerrazo. ¡Ay! Ahora muy rápida la bola de... La pena es que se le metió por detrás encima. Entonces fíjate que es difícil que pase la bola por el único hueco que hay y no ha tocado la otra. Muy difícil, nada más la verdad. Podría haberla frenado y se podían haber quedado las dos prácticamente a media bolera. Aunque es una bola que iba demasiado rápida. Que las bolas que se van a la esquina... ¡Cuidadín! Sí, sí, ahí es un peligro. Cuidadín, cuidadín, como tengas que virar veinte, veintiún bolos... Es difícil. Muy bien. Muy bien esa bola. La bola de Ramón Pelayo bien lanzada. Sí. Antes comentabas, hacías un comentario sobre los 19 metros de Borbolla. Yo ya lo comenté alguna vez que hemos estado dando algún partido. Yo creo que o bien es porque muchos equipos ya tienen muy entrenados los 20 metros y ellos quieren sorprender con un metro que se entrena mucho menos, que son los 19. O porque hay uno o dos jugadores que andan más cómodos. Bien, se quedó mala suerte. Qué mala fortuna. Una bola que venía con mucha altura, que ha cogido mucha madera, ha pegado corta. Mala fortuna, mala. Es bola pequeña y le ha frenado el bolo. Con lo cual ahora va a obligar a Isaac López a buscar el primero de frente para ver si tiene la fortuna de conseguir el emboque. Bueno, pues era la bola que podía decidir el chico, ¿eh? Sí, sí, sí. Le podía decidir perfectamente. La subida la ponía en una situación muy buena, muy favorable, pero... Hay que cerrarla un poco, ¿eh? Sí, sí, porque con eso no llegan. Que se sube dos y están todas a tres por bola. Claro, claro. Y no es que sea imposible, pero se pone muy difícil. Un compromiso muy grande. Se pone muy difícil el chico para Jota Cuesta. Vamos a ver la última bola de Isaac López. La bola que ya viene por el aire. Bien, con cuatro bolos. Vamos a ver, vamos a ver. Total 16 de tiro. De tiro 16. Yo creo que está en la situación de antes, ¿no? Bueno, pues hay cinco bolas de tres para ganar. Eso es, con dos de dos. De siete, cinco. Y antes tenían seis y dos. Vamos a ver. Tienen opciones, por supuesto. Vamos a echar ahí toda su sapiencia. Pueden hacerlo, pero sigue siendo difícil. La coraca del tiro han tirado francamente bien las dos tiradas, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, está mala fortuna. 18 antes y 16 ahora con una bola queda. De cuatro. Sí. Una queda de cuatro que les hubiera dado. Bueno, Ramón Pelayo que nada más que puede vibrar ahora esta bola. Está jugando bien, Ramón Pelayo de tiro. Es un buen jugador también de partida. Lo está haciendo bien, lo está haciendo bien. Muy bien, muy bien, muy bien, cuatro bolos. Muy bien, muy bien. Está jugando bien, está jugando muy bien. Y 16 y 4, 20, dos por bola serían 32. Hay tres bolas de tres para ganar. Bueno, vamos a ver si sería importantísimo meter estas primeras para las últimas. Bueno, pues poder tener la opción de tirarse al medio. Vamos a ver ahora Isabel López. ¡Veintidós! Ha dejado muy corta. Vamos a ver, 22. Quedan cinco bolas. Una bola muy comprometida también, Alcastro. Pues sí, pues sí. Me imagino que vaya Alcastro, pues sí. Sí, se tira para abajo. Si se tira afuera, yo creo que no es el momento de... Es peligrosísimo. ...de arreglar con esta bola. Habiendo bolas más claras atrás, ¿no? Pues la ha metido fuera. La verdad es que no la entiendo. La ha metido fuera. No la entiendo. Y tiene un golpe. Y no me la ha dejado a metir medio. Es una bola que tiene muchas más complicaciones para lanzarla en estos momentos. Muy problemática. Muy problemática. Es que es poner el chico en bandeja, a los contrarios. Yo no sé, yo no sé, la veteranía de los jugadores, yo no sé para qué sirve. Si en la liga, en la liga hay que emplear mucho más la cabeza. Es una pena. Hay cuatro bolas allí. Muy bien, muy bien. Vale más empezar por estas que están afuera, aunque se vayan de uno, pero la otra tiene... La otra tiene, claro, tiene doble lectura. Sí. Afuera o al medio, pero bueno. Bueno, ¿van cuánto ya? Pues sí, son 28. Yo creo que son 28, ¿no? Claro, ahora pueden venir las dudas de si la tiro afuera o si la tiro al medio. Hay que tirar a por todos. El empate pierdes, ¿no? Al final las comilongas me parece, no sé yo, a dónde va a tirar esta, pero... Como empiezan a tirar al dos, el empate pierde. A un contrario, como hermano Borbolla, hay que tirar a matarle. Si pierdes mala suerte, pero no puedes darle otra tirada. Claro, claro, es que yo creo, no sé, no sé. La verdad es que cada vez veo cosas más raras en los bolos. Ahora, ¿ahora qué están pensando? ¿A tirar al medio? Pues sí, yo creo que miran al final al medio. A ver si cogen el primero así, tal, y tiran tres. Que es hermano Borbolla que está de contrario, que no es la peña de René, hombre, por favor, por favor, por favor. Tienes que ir a todo juego, a buscarle, a ganar. Es igual, aunque caigan tres por dentro ahora, o tres con el dos, ya de momento está el planteamiento horriblemente realizado desde la zona de Birley. Que te digo que ahora no puede atirar tres, ¿eh? Pero... Sí, tal como lo han enfocado las tres últimas bolas, pues la verdad, vamos a ver si tiene suerte. Bueno, pues bien, bien. Lo de siempre. ¡34, total! Jota Cuesta, 34. Estoy casi seguro que otra como esta no van a tener ya en todo el partido, ¿eh? Hombre, por favor, por favor. Horrible. No. Horrible. El planteamiento del Birley del equipo de Jota Cuesta, mal, no, peor. Peor. Mal. No han aprovechado... Han jugado con miedo, con miedo, con miedo, con un miedo horroroso. Y han jugado sin idea en la zona de Birley. Con un miedo horroroso. En la zona de Birley han birlado aquella que había ahí en media bolera, que está muy complicada. Además, el jugador que la ha birlado viene de birrar antes otra muy similar. No, 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 no. La que ha birlado antes la ha bien de uno. Antes metió otra de uno. Porque está muy complicada para jugar al pulgar. Sí, sí, sí. Una bola de uno, 500, poco más. Es que, pero bueno. No, yo me refiero a las bolas de Javi y Miranda. Pues aquí habrá... Han metido una de cinco afuera y tenía otra en el mismo sitio. Claro. Y se ha ido a la fila del medio. Claro, han ido al medio. Contra un equipo que es superior a ti, no puedes tirar a no perder. Tienes que tirar a ganar. Esa es la oportunidad que tenías. ¿Qué pierdes? Por mala suerte. Pero no puedes tirar al dos. Otra cosa es cuando juegas con un equipo similar a ti o peor, ¿no? Pues entonces, bueno, cuantas más tiradas tengas, más probabilidades tienes de poder conseguir la victoria. Pero bueno. Vamos a ver, Raúl. Tres bolos de subida de Óscar González. El Birle no ha quedado muy bien. Buena bola de Raúl. La niebla que está bajando cada vez más. Vamos a ver ahí la segunda bola de Raúl. Ahí viene por el aire. Eso ha sido lanzada golpeando con fuerza el tablón de fondo. Ahora viene Lolo, que la verdad no le veo fino. Hoy del tiro a la mano. Vamos a ver. Ahí viene la primera de Lolo. Bien, con dos bolos. Se sube arriba. La subida hasta ahora es normal. Una subida... Doce. Llevan la media de dos por bola. Seis bolas lanzadas, doce bolos. Y quedan las dos bolas de Jesús Salmón. Vamos a ver esta primera. Se le fue a la zona del emboque. Iba muy ramplona, la verdad. Baja la bola. Vamos a ver esta segunda. Van trece bolos. La última. Y dos quince. Vamos a ver al final, a cuánto les manda ahora. Antes han sido a treinta y cinco. Ha sido un partido importante, sobre todo para hermanos Borbolla, que es un equipo que se está jugando la liga prácticamente, partido a partido. Va a abrirle Raúl de Juana. Una bola que tiene ahí a la fila al medio. Bien, una bola que ha llevado tres bolos. Bueno, pues quince de tiro. Parece que ha tirado mejor el equipo de hermano Borbolla, Pache. Sí, algo mejor ha tirado. Vamos a ver al final a cuánto les mandan. Pero me da la impresión que menos de treinta y cinco que la mandó antes no van a ir. Parece que le tienen miedo a esta bolera, también a los primeros espadas, ¿eh? No tiran cómodos. No, no es fácil. Es una bolera que la bala no te regala nada. Es una bolera, normalmente está bastante durilla y no te regala nada, no. Claro, y jugar con bola gorda, bueno, por de dos kilos y pico, pues se juega mucho mejor. Pero al momento que ya tienes que bajar peso y volumen, es muy complicadillo porque... Es una bola que va a lanzar Óscar en una posición muy buena para él, pero con riesgo también. Sí, pero está más fácil que las que han metido antes de uno los de... Sí, estaba un metro más adelante. Claro. Y es Óscar González. Sí, hombre, claro. Ahora se incorpora a la esquina de la mano Jesús Salmón. Vamos a ver con su bola. Se llevó uno por delante. Y también se va de uno. Y la verdad que las tiradas que está haciendo de 19 son muy pobres, ¿eh? No, no, sí, sí, claro. Yo no sé si van a repetir después de tres tiradas, si van a repetir tiro, ¿eh? Depende, depende de cómo se les dé. Si los contrarios lo hacen menos, pues igual hasta así. Pero claro, aquí lo que se trata es... De ganar, sí, coger el punto. Es de hacer uno más que el contrario. Para mí era esta bola de Raúl, ¿eh? Llevamos, sí, llevamos 28 y quedan dos bolas. O sea, las tiradas son para pensárselo, ¿eh? Que es que no han tirado una tirada, han tirado tres ya. Muy bien esta de Salmón. Ahora con el 28 y 4, 32. Pues pueden ir a parecido. Tú mira, cuando estás en la dinámica de 1, 2, 1, 1, una bola de cuatro, pues parece que es... Parece que es un mundo. Bueno, pues la última bola ahora de Lolo la vid. La última de Lolo. Bien, puesta con tres, total 35. Para seguir manteniendo... Hermanos, ya enviaron a 35. Ganan 36. Para seguir manteniendo esa media que tenían de 35 por tirada, pues han vuelto a hacer 35. Van a ganar a 36. Vamos a ver. Vamos a ver, Ángel Lavín. La verdad que no es fácil, son 19 metros. La bolera, pero, lo han tenido antes en la mano. Se acobardaron a la hora de virlar las últimas bolas. Que en vez de ir a por el chico, fueron a no perder. Antes de momento no han sabido ganar. No han sabido, pues a eso me estoy refiriendo efectivamente. Vamos a ver ahora cómo les... Cómo les va la jugada esta, pero... Hay que tirar muy bien para hacer 36. Aunque hay que tener en cuenta que el emboque está allí. Una bola que se cierre también puede embocar. Cinco bolos. Buena subida de Ángel Lavín. Vamos a ver Javi Miranda. Va a lanzar su primera bola. Bien. Y cómo salen las bolas, ¿eh? Cómo ruedan. Ruedan con gusto. Ya lo creo. Si al principio parecía que estaba un... Podía estar un poco más tierna, debido a la tierra que se le echa por encima, a medida que se va jugando, pues lógicamente se va poniendo peor. Vamos a ver. Eso ni una cosa ni otra. Y luego faltan bolos a la hora de... Una pena. Ya hay tres de esquina. Claro. Vamos a ver Ramón, que antes está jugando muy buen partido. Hasta ahora lo ha hecho muy bien. Blanca otra vez. Esto se pone muy complicado ya. Hay que embocar. Si la oportunidad... Mejor que la que han tenido antes no la van a tener ya dentro del partido. Es que es difícil, sí. Hombre. La verdad que el bueno de Luis Bustamante estará el hombre... Pues triste, porque... Igual Luis Bustamante me ha de estar donde está en el tiro, donde tenía que haber estado antes era en el Virle, ¿eh? Sí, pero igual va a haberles animado a que hubieran ido a por todo. Si los jugadores... Vamos a ver. Si los jugadores que tenían que tener más veteranía en esos momentos, pues... No saben a qué hay que jugar, pues a lo mejor era Luis Bustamante el que tenía que estar allí. Oye, está al medio, está afuera, está afuera. Está al Castro, está para acá y está para allá. Bueno, pues de momento que son 10. Recuerden que ganan 36. Isad López... Muy bien. La bola con el dos que tira a otro, son 13. ¿Les hace falta otro dos o tres? Hay que pilar a bola el bebé ahí en la esquina. Qué peligro, ¿ves? Vamos a ver esta de Isad. Bueno, pues hay que subir un par de ellos. Pues sí. Suena la campana igual que la de Cachimbo, Pachi. Hombre, la de Cachimbo... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Se marcha también cerrada. Total 14. Muy complicado. Muy complicado. Otra vez igual. Dos bolas de dos y el resto de tres. Pero está más difícil, yo creo. Muy complicado. Está más complicado porque tienen ahí cinco bolas. Cuando hablamos de un virle de 3 Con bola de 19 o 20 Es complicado Y 50 minutos de juego en el marcador Jota cuesta 0, hermano Borbolla 1 En 50 minutos, nos puede dar aquí las uvas No, yo creo que no Yo creo que va a ser un partido Ya a partir de la Seba juega el más rápido Sí, vamos a ver Lógicamente se notan los días Aunque hoy ha sido un día nublado Ha pegado abajo Ha pegado abajo Ramón Pelayo Bueno, pero están a 3 por bola Enormemente complicado Y después de las facilidades Que ha dado el Borbolla Si no lo ganas es que no lo has merecido No, 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 además El tren hay que cogerle cuando pasa Como yo digo Cuando se haya marchado de la estación Es muy difícil engancharle Y la han tenido ahí Y claro, es que tenían que haber intentado Pues de otra forma conseguir el chico Aunque no lo hubiesen hecho Aunque tiras afuera y se te va de uno Bueno, pues le perdiste Pero no te vayas al 2 Al 2 de escarado Porque al final estás dando Vida a un equipo Que es muy superior a ti Muy superior Que está jugando muy mal Pues hay que intentar atacarle Y intentar ponerle nervioso No le dejes jugar al placer Claro, si el equipo enoja Y dice, si jugando así ganamos Pues en cuanto juguemos un poco mejor Pues no nos hace falta ni tirar casi Vamos a ver esta de Isaz No, no, que nada que lo saca Ya hay una bola de 4 para igualar Un chico que se marcha para allá Y desde luego que lo estarán pensando En la jugada anterior, seguro Que nos hemos acobardado Nos hemos ido al medio Tres bolas Y al final Morir en la orilla Claro Y ahora Y ahora Y ahora dar a la circunstancia Que pongan alguna bien Y no caigan Pero claro Sí, sí, te suele pasar Pero es que no había que esperar a eso Ya están a 4 por bola Para ganar Mira que también lo tuvieron Un otro día Contra Puerta Roper Aquel cuarto chico A 32 Cuando se pudieron poner ganando 3-1 Dejaron escapar Y el show no es No es malo que digamos Después dicen que somos críticos con los jugadores Que parece que no hemos jugado nunca los bolos Pues por eso mismo se lo decimos Hay que hacer las veces Que después caigan o no caigan Mala suerte Pero por lo menos, hombre, por favor Pero es que estaba clarísimo Lo que han hecho antes Es horriblemente mal el equipo de Cerrazo No se merecen absolutamente nada Ahí va Luis a darles Pues igual ahora sacan a Roberto No sé Pero ya me parece que ya se les pasó el tiempo Al equipo de Jota Cuesta en este partido Resultado parcial Jota Cuesta 0 Hermano Borbolla de Noja 2 Hacemos un pequeño alto para la publicidad Electricidad Jorge Sánchez Instalador autorizado por el Ministerio de Industria Instalaciones eléctricas en general Porteros automáticos Mantenimiento y tele... Pasión Empieza con la persona que tienes más cerca Saltando de una a otra Casi como una descarga eléctrica Poco a poco crea su propia onda expansiva Tu familia, tus amigos, tus clientes La pasión es contagiosa Por eso, sea cual sea tu pasión Estaremos siempre a tu lado El Betia, tu aseguradora suiza Restaurante Casa Enrique La amabilidad de siempre La cocina de siempre Un siglo con sus clientes Restaurante Casa Enrique Paseo de la estación número 20 Solares Teléfono 942-520073 Bueno, pues continuamos Continuamos cuando Luis está desde fuera Está carretera para arriba, carretera para abajo Pero era antes cuando tenía que haber bajado Albirle El equipo de cerrazos se va a 20 metros ¿Qué te parece? Pues hombre, es una opinión que... ¿Estaremos seguros aquí o que... Nando, ¿estamos seguros aquí? Sí, hombre, sí, no hay ningún problema Dice Nando Cueta, a la que estamos muy seguros Porque tenemos el templete delante Bueno, pues... No sé, no sé, no sé Sin comentarios Lo están viendo ustedes en Popular Televisión Y nos podemos encontrar con otro chico de dos tiradas también O más Este ha sido de tres Los de Arcenizo Bueno, 20 metros y porque no se puede poner más Está allí la grada Como no vayan a uno de los comedores que tiene el amigo Luis ahí en el bar Lo que pasa es que Luis habrá visto que está tirando muy mal borbolla de atrás Se ha hecho una media de 34-31 golos Y van ganando 2-0 Y van ganando 2-0 Pues imagínate si llegan a jugar bien Pero cuando lo han tenido antes Se han ido a birrar al medio Un hombre que acababa de birrar una bola de 5 Se va al medio Pues tú veas El equipo de cerrazo había subido 4 y ha birrado 13 Perdón, había subido 14 y ha birrado 13 Pues si con la media que se ha ganado a la mano de 19 metros Pues ahora igual con alguno menos también es suficiente para ganar de 20 metros al pulgar Es el cúmulo de los dos propósitos Bueno, pues yo tengo que decir que antes En la tirada antes no le he hecho la culpa a Luis porque estaba en la zona de tiro Pero ahora ha sido él que ha bajado ahí y ha leccionado a los jugadores A ver si me entiendes Yo creo que Luis ha visto que está jugando muy mal Borbolla de atrás Lo que igual no ha pensado que sus jugadores lo hacen peor Aunque de tiro lo hacen mejor, de birle se queda muy corto No, si de tiro está tirando bien Ha tirado bien antes Eso yo creo que es lo que le ha dado a Luis el ánimo de decir Esto no es forma de plantear un partido Contra el mano Borbolla Pues si están jugando mal trata de buscarle las vueltas de otra forma Pero llevándoles a 20 metros es decir Bueno, pues tenemos dos tiradas para poder ganar el chico Pero el tema es complejo No, pero aparte Pero que es complejo, José, que es complejo Había que haber ganado el segundo chico Ahora que se viene a 14 otra vez a hacer 36 guantes Había que haber ganado el segundo chico Pero a 20 metros, un equipo como el de Cerrazos para poner 20 metros a nadie No, no, no Por favor, mira a ver los puntos que tiene conseguidos el equipo de Cerrazos De dónde los ha conseguido Si de 20 o de 14 No, podría haber puesto un tiro intermedio Intermedio, claro Hay otros tiros A ver, hay otros tiros Si en esta bolera, en el momento que haces 40 bolos De, por ejemplo, de 16 o 17 metros Le hacen mucho daño a los contrarios Pero claro Pero bueno Cada uno muy libre de poner la distancia que quiera Y en esta ocasión Jota Cuesta ha optado por irse a la distancia máxima Que son 20 metros Hombre, así de salida es sorprendente, no cabe duda Mira otra bola ahí, que va adelante ¡Vale! Las dos últimas bolas de Ángel Labín A ver si sube Cuatro bolos Una bola muy adelantada Hombre, me imagino que Luis diga Bueno, por lo menos hace el ganar en merendar, ¿no? ¿Eh? Hombre, yo creo que sí Aquí como va a quedar bien Pues porque van a merendar seguramente que bien Y bueno, por lo menos ya Aunque ya sabemos que ese partido no es de la liga del equipo de Jota Cuesta No, no, no es de esa liga Pero hombre, pero por lo menos Todo lo que puedas arañar es importantísimo Por lo menos Muy bien, muy bien esa bola de Ángel Labín Total 14 bolos del tiro Hasta aquí llegan bien siempre desde atrás Pues eso les habrá dado ánimo De tiro han hecho muy buenas subidas Vamos a ver, hombre Si tienen fortuna y virla una vez bien Y pueden hacer una jugada importante Que podían ser los 36, 37 bolos Sería una jugada Muy interesante Vamos a ver ahora Isaf Bien Muy bien Una bola que está Hay que tener en cuenta que es difícil Virla en más de tres Es complicado Es complicado Esa bola y... Hombre, han subido 14 Pues virla en 20-21 bolos Y es una tirada muy buena Sí, hablábamos de 36 37 bolos sería una tirada muy buena desde 20 metros Pero yo sigo insistiendo que se les puede meter más presión al equipo de Hermano Borbolla O el de Puerta Roper o cualquiera en esta bolera Pues dejándole solamente 8 bolas para tirar No 16 Sí, eso es importantísimo No darles más opciones Porque al final te arrematan A ver que también de 20 metros Raúl de Juana tampoco le sobra nada Claro que no le sobra nada Muy bien, muy bien Muy bien Yo creo que es la lectura que ha hecho Luis Que ha visto que anda mal de 19 Y dice pues vamos a echarles un metro más atrás A ver que es lo que podemos hacer Y están virlando muy bien Muy bien, muy bien Muy bien 25-4-29 29, quedan 4 bolas Tú fíjate de haber ganado en 5 segundos Pues les ponen un aprieto grande Ahora hay que intentar ganar Ahora no se pueden acobardar Van 29, quedan 4 bolas Aquí irá por todo Bueno, 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 bueno La pegó en todos los ojos y salió Todo suma, ¿eh? Todo Que les ha dejado el cierre Ahora es cuando hay que pegar la panoja Ahora hay que pegar la panoja Hay que hacer 40 Ahora es cuando hay que tirarse al 2 Ahora es cuando hay que tirarse al 2 y darle, lógicamente Ahora hay que ir al 2 Ahora sí que hay que tirar al medio Porque el tabolo pues ya es mucha madera Golpe de fortuna ahora de Ramón Pelayo Que le pegaba encima del primero Y derribaba a 5 Está jugando bastante bien Ramón, sí Uy Eso es lo que no se puede perder Eso es la panoja Pegas a 1 Es que antes iban descaradas al 2 Y ahora que hay que jugar al 2 descarado Pues se queda corte Y se va con el primero solo Está claro que el objetivo de Miranda Me imagino que fuera tirar al medio Pero se le ha quedado corta la bola Y ahora es cuando ya hay que jugar con el primero, claro Vamos a ver 35 y 2, 37 Hay que tirar 3 Hay que dar al primero, sí o sí Hay que dar al primero aunque se vaya solo Claro La tirada es muy buena Pero claro, no tiene nada que ver Hacer 38, 39 que 40 No es ni parecido 40 es casi casi asegurar al chico Pues es muy importante Sí que tiene opciones muy grandes para ganarle Bueno, pues mira Salió La ha dejado a metro y medio Y por dentro Es que dando al primero Puedes hacer 4 por dentro Dando al primero Dando al primero es cuando se pueden Cuando se pueden tirar por dentro La verdad es que ha tenido muchísima fortuna Jota Cuesta Sí, ahora Ha tirado muy bien de tiro Ha subido 14 Ha tenido algunas bolas Ha tenido algunas bolas Pero ha virlado 5 y 4, 9 con 2 bolas Con 2 bolas Que en otras ocasiones pues se virlan 2 o 3 Claro Bueno, pues obligación Sí, sí De momento lo que cuentan son los que han caído Sí, sí, sí Y ha hecho 41 bolas La mejor tirada del partido En el momento más difícil Qué buena tirada bola de Oscar Vaya, una bola de Oscar Qué maravilla de bola Qué bien, qué bien ha puesto esa bola Vamos a ver si ahora el equipo de Enoja Pero papeleta difícil Para el equipo que va dominando en el marcador Resultado parcial Ya lo saben Jota Cuesta 0 Hermano Borbolla de Enoja 2 La segunda bola de Oscar Muy bien Muy bien, muy bien Las dos bolas desde 20 metros Que no se las puede pedir absolutamente nada Venían perfectas Se han dejado fantásticas dos bolas Y vamos a ver si queda ahí esa bola Que ha dejado Oscar González Porque una que se cierra Le puede pegar un topetazo Y mandarla hasta el tablón Pues sí, cualquier bola que venga suelta La pueden mandar al tablón Vamos a ver Vamos a ver Raúl de Juana Jugador que los busca Sí, muy experimentado ya Un hombre que se agarra mucho Mucho a la bolera Es un jugador que los busca Sí, sí, sí Este no es espectacular Pero sí es positivo Vamos a ver la segunda bola de Raúl Lo que hablábamos de la bola La golpea y la saca de la zona Sí, si primero lo digo Y la otra Ya dije yo que esa bola no iba a quedar ahí No, no Pero bueno, la ha puesto mejor aquí para afuera Ahora podemos ver dos bolas de espectáculo ahora Sí Este hombre es un jugador Ahora no creo que venga mejor que las que ha tirado Oscar Que al pulgar Lo puede hacer también o mejor Sí Loro Laviz Pero las dos que ha tirado Oscar Es espectaculares Fantásticas Vamos a ver esta primera bola La bola arriba del todo Muy buena Muy buena Con categoría Qué bola dejaba ahí Imagínate Pachi Es un jugador de pulgar Loro Fantástico Si el equipo de Si el equipo de Borbolla Fuera ahora mismo con uno a uno Estos 41 bolos Le sonarían como a 50 o 50 Claro 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 Para que saben que todavía tienen colchón ¿Verdad? Pero Vamos a ver esta segunda bola Sí señor Sí señor Sí señor Madre Se le ha ido un poco más Pero muy bien No ha cogido el primero Pero de haberle cogido Podría haberla dejado también por ahí Con 3-4 bolos Así es Queda Jesús Salmón Van 13 Recuerden que ganan 42 Que es una obligación muy importante Pero Obligación y gorda Se cerró la bola de Jesús Salmón Sí 14 13 y 1 14 Se va a la esquina del pulgar Intentará corregir esta bola Jesús Salmón Abriéndola un poco más Bueno Total 15 de tiro 14 subieron los de Cerrazo Hay bolas de 4 Está muy complicado el tema Sí está complicado Porque además Están los más cercanos Yo creo que están al Castro Sí, sí Yo creo que sí Ahora Vamos a ver Vamos a ver Empezar a Óscar Bueno Pues 5 bolos La ha pegado en todos los ojos Ahí A media barriga Del bolo Y todo para adentro Ya lo dijo el que estaba para pegarla Un barrigazo Un barrigazo Así Esa fue la expresión de él Bueno pues 15 y 5-20 A 3 por bola Están para igualar Esta otra bola que aparte a Jesús Salmón Está más pegada al talón lateral Y ya está mucho más complicado Está más al Castro 20 centímetros Está más para meter al Castro Bueno pues ha abierto bien Óscar González Pero sigue estando complicado y difícil Pero claro Bueno El equipo que está El equipo que está en el Virne Pues ya ven ustedes quiénes son Cómo se las gastan Se están a 3 por bola para ganar Vamos a ver Otro barrigazo viene Bueno Ahí se quedó Bueno pues el tercero El tercero que no ha caído Estaba muy complicada esta bola Muy complicada Es un ángulo De 25 centímetros Está más para acá Pues ya con la otra Estuvo muy obligado Pues con esta más Tenía dudas Él quería pegarle encima Encima Y se le ha quedado Claro Un poco atrás Y Vamos a verlo luego Lo veo muy difícil Este chico todavía Para el equipo de Noja Hombre está complicado Le ha faltado muy poquito Pero qué difícil Qué difícil es 28 quedan Ponerlas en su sitio Cuatro bolas Hay dos de cuatro Hay dos de cuatro para ganar Claro Muy complicado Tablón Bola de 20 Claro Y van quedando las últimas Oscar ya ha vislado las dos Jesús Salmón finaliza con esta Hombre si lo matan es un chico Con mucho valor No cabe duda Bueno me huele que ya esto Pues no Mira por dónde va a marcar el equipo de Cerrazo Mira en donde nos llamaba la atención Sí Pues parece ser que Bueno hay que tener en cuenta que Los bolos que ha vislado Ya Ha venido Han sido decisivos Pero bueno así todo La subida fue buena Sí 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 Una subida de 14 No Y ha dejado buen virle Sí 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 Se pone el partido bonito Es que se sigue echando en falta ese segundo chico que perdonaron Sí Hombre Uy ¿Cómo les pondría? Un aprieto Un aprieto les pondría Bueno pues marca el equipo Jota Cuesta de Cerrazo Desde esos sorprendentes 20 metros que puso Total 32 Resultado parcial Jota Cuesta Perdón 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 Le decía 32 Pero bueno igual da 32 Que 34 Que 36 Igual Le queda 9 para igualar Y no nos hemos visto tirar nunca Si 8 9 nunca Total 35 Resultado parcial Jota Cuesta 1 Resultado parcial Jota Cuesta 1 Hermano Borbolla 2 Hacemos un pequeño alto para la publicidad Todo en mecánica y reparación del automóvil Isidoro San Justo Electricidad y electrónica del automóvil Mecánica en general Reparación de vehículos industriales Equipos de frío Servicio termo clean Aire acondicionado Cambio de aceite Y neumáticos Contamos con amplio parque de vehículos de cortesía Isidoro San Justo Polígono Mies de Molladar Cartes Triple V Creaciones textiles Las vestas Bordado publicitario y artístico Personalización de prendas Creación de diseños originales Y únicos para camisetas Contamos con las nuevas técnicas de transfer textil Como es el vinilo Y el transfer con tintas ecosolventes Pidanos presupuesto Las muestras creaciones textiles Gandarilla número 3 San Vicente de la Barquera NutriCare Compañía especializada en alta nutrición y dietética Presente en el mercado español desde 1985 En NutriCare Azucena Calderón Santiago Le asesorará en programas de pérdida de peso Mantenimiento y nutrición NutriCare Calle Pintores Ponceda 14 Entre suelo a Torre la Vega Como cuando le envías a tu amiga una foto Para elegir qué vestido te queda mejor Con Viesgo Es así de fácil saber si puedes ahorrar en tu tarifa de luz Solo tienes que enviarnos una foto de tu factura Así de fácil es ahorrar con Viesgo Saludos de nuevo desde la primera de Cerrazo 19 metros vuelve el equipo hermano Borbolla Y parece que va a cambiar al pulgar Isaz López Raya alta el pulgar Viendo que a la mano pues no le salió Y bueno pues lo que hablamos siempre Pachi No hay tiro ni raya mal puesta si sale bien Claro Si sale bien pues no Pero seguimos diciendo que era Sorprendía muy mucho que el equipo de Cerrazo Se fuera a los 20 metros Ha acertado lógicamente Ha cerrado Pero también si hubiese puesto por ejemplo 16 o 17 Y hubiese cerrado Podría haber ganado el chico Bueno pues el emboque de valor 20 Bien Alturo hermanos Borbolla Vía Enoja Tiro 19 metros Raya alta el pulgar El emboque al 20 Raya alta el pulgar Emboque de valor 20 Y ahora por lo menos ya no va a ir Quizás ya no tire tan tranquilo el equipo de Mano Borbolla Son dos puntos muy necesarios para el equipo de Enoja Si quiere Optar a ese título Que es Partida como máximo favorito Vamos a ver La verdad que No le veo fino No, no está De momento no está por la labor El equipo de Mano Borbolla Salvo aquel primer chico Que jugaron de 14 metros Cuando no había cerrado el equipo de Cerrazo Y hicieron ellos 46 Bueno pues una por cada lado Sí, mal 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 ha tirado Con lo bien que tiró antes También al pulgar Pero Y lo que decimos siempre Que las ligas no se ganan en estos partidos Pero sí se pueden perder Eso desde luego Los puntos que puedes dejar en el camino Vamos a ver Raúl Valdejuana Bola que se va al centro Al tablón Como cuesta En la bolera de cuesta En la bolera de cuesta Valga la redundancia Como cuesta hacer bolos en la bolera de cuesta Y la tiene en pánico La mayoría de los jugadores Sí, no les gusta nada Esta es de las boleras Con alguna otra por ahí Que la verdad no Cuatro Es que mira que apenas hacen Hacen hoyos No, no Eso está Duro, duro Aquí no hay engaño Hay que tener muchas uñas aquí Para dejar las bolas cercanas Vamos a ver Lolo Al pulgar Ahí viene la bola Si coge más madera Con riesgo Se puede quedar el árbitro Sin zapatillas Hoy Vamos a ver la segunda De Lolo David Ahí viene Se quedó Se quedó Se quedó Esa bola Se quedó la bola De José Manuel David Vuelta para abajo Se la ha ido adelante Al hombre La ha pegado en anilla No sé si se ha ido adelante O la ha tirado con la intención De buscar emboque o qué Pero claro Vamos a ver ahora Las dos últimas bolas De Jesús A por él viene Sí Venía ahí en esa zona adelantada Y en línea Viene a por él Jesús Salmón Porque ve que ya A bolos la tirada va a ser baja Y la única posibilidad que tiene De poder salvar la jugada Es embocando Vamos a ver Ahí viene 10 de tiro De tiro 10 10 con 7 bolas Vamos a ver Qué tirada final realizan Los 30 bolos no son malos No, no No son malos Va a iniciar Jesús Una bola muy buena para él Muy bien Cinco bolos Vamos a ver Raúl viene ahora a mirar una mola A la fila del medio Vamos a ver Un bolo 16 16 No está afortunado Marvirle hoy No, Raúl no tiene Suerte ahí Otra bola aquí de Jesús Muy bien Muy bien Quedan cuatro bolas Van 20 bolos 22 22 22 Hay que decir que es un clásico partido de liga En esta bolera Sí Sí, creo Esta es una bolera muy difícil Muy complicada Y más cuando se juega desde distancias lejanas Pues me imagino que independientemente de lo que ocurra en este chico El equipo de Zarrazo va a volver a los 20 metros Sí, sí, hombre Ha ganado Ha hecho una tirada muy buena Seguro que vuelve a los 20 No sé si volver a los 20 con 3-1 o con 2-2 Que hay posibilidades de que este chico puedan De momento no se lo están poniendo difícil No, no Van muy pocos bolos Y a ver Han tirado antes bien de atrás Vamos a ver Bueno, pues total 27 Hemos entrado en Vía Enoja 27 Hemos entrado en una dinámica que seguramente Que alguno de nuestros tres espectadores dirá Y este es el equipo del Mano Borbolla Pues sí Pues sí Es el hermano del Mano Borbolla Vía Enoja Y partidos que salen de esta manera Y Con cinco campeones de España Que tienen sus filas Cuatro más Rubén Rodríguez que está en el banquillo Que yo no sé si esto hará pensar en un Rubén Rodríguez Bueno, pues que pueda volver a la disciplina Al equipo titular de la cuadrilla de Enoja Ya, pero es que el nivel de los cuatro es parecido Sí, sí Tampoco puedes cargarte a uno por decir que Está claro Es que no Muy bien Está claro que aquí no está siendo nadie 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 Están al mismo nivel prácticamente todos Bueno, pues primera bola que de nuevo cuatro bolos por dentro Muy buena Vamos a verla bien con la segunda Y ahora el camino Ha sido el bolo el que ha derribado al emboque Ha dejado ahí dos bolas en una situación comprometida Pero está bien Están a ocho metros Están a media bolera Con el cruce se pueden coger afuera Yo creo Sí, igual sí A ver Javier Miranda Vamos a ver Javier Ahí viene la bola Bien, bien, bien Muy bien El tiro está jugando bien en el equipo de Cerrazo Eso es lo que ha animado antes a Luis Yo creo que es lo que lo ha animado Ha visto que los otros flojean de ahí Hoy, hoy Precisamente hoy Y dirá, bueno, pues vamos a aprovechar a ver si podemos hacer nosotros algo más Delante ya probaron de catorce Pues vamos a ver ahora Ahí se cayó Sí Ay, qué buena es Qué buena es Madre, madre, madre Esas son las que fastidian al contrario Diez y cuatro bolas en el tiro Sí, sí Pues igual le va a tener que tirar a embocar desde la primera bola borbolla Si le da noción Si le da noción Si le da noción Si antes hubiera un catorce y cerrar Porque aparentemente la saca puede ser importante Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Otra bola que se queda ahí No hay ninguna en el tablón Todas están nueve metros, ocho Están tirando bien Ya quizás se vea ya un poco más preocupados, ¿no? A los de A los de Noja Ahí se cerró Es el juego Otra con estos dos Y que se queda ahí Todo el material le tienen ahí Es que ya es difícil Que no haya pasado ninguna bola de media bolera Ninguna Están ahí en media bolera Prácticamente Y es que si sube cuatro Las de tres son muy, muy buenas Son fantásticas La fila No tiene por qué exponer Si no cubrir un poco Vamos a ver ahora La bola arriba Se cerró Se marcha blanca Ahora era el momento de intentar Pues abrir y subir el dos Que será, me imagino, lo que él quiera Pero claro No es siempre lo que quiere uno Es lo que sale Y más desde allí Claro Tener en cuenta que los más interesados En que las cosas salgan bien Son los propios jugadores Última bola de Isán López Desde los 19 metros Raya alta el pulgar Ahí viene con la bola Puede coger el dos Muy ancha 16 de tiro De tiro 16 Bueno, pues mira Ahora falló Isán López Sí Es un jugador que Es un jugador que habitualmente Pues asegura Cuando hablamos con bola De 19 y una media de tres Pero la saca puede ser importante Pero de esas bolas Sí se pueden esperar bolas de cuatro Sí, hombre De la esquina es más complicado Cuando van a las esquinas Ya le echas cuatro o cinco metros más atrás Y a ti van a la esquina Ahí viene Ramón Pelayo No bola en buena situación Pero con riesgo Porque tiene mucho ángulo Hay que adelantarla La dejó corta Se le han quedado muy atrás Claro, la ha dejado un metro y medio 18 18 No barres nada para casa El pinche Se ha equivocado No pasa nada Hombre, todo el mundo nos equivocamos Sí, hombre, sí Mira el patinazo que he pegado yo antes Cuando dice que 20 metros son divas El equipo de De cerrazo Al final los resultados son los que te dan O te quitan la razón Sí, eso está claro Aunque uno pueda Tiras un peñazo Metes un emboque Joder, qué bien Tiras un peñazo Metes una bola de cinco de virle Qué bien Tiras otro peñazo Metes cuatro por dentro Qué bien Y otra vez la pones bien Primero, segundo y fuera Primero, segundo y fuera Pues eso La suerte de los bolos Es la que te hace muchas veces cambiar Pues el resultado Sí, hombre La suerte Bueno, eso es lo bonito de los bolos En todos los estamentos de la vida Y más en este deporte Eso es lo bonito de los bolos La pena es que no aprovechan No aprovechan Están virlando muy pocos bolos Vamos a ver esta Es una pena Una pena echar una tirada Cómo le están dando vida Una tirada por tierra De una manera Pero Es que el resultado podía ser al revés Sí, sí Y ahora este cuarto chico Pues en el cuarto chico Fue cuando la liaron también Estos contra portarropas Sí, en aquel chico también fue Hicieron 32, si os recordáis Y vinieron hasta que hicieron 28 Por ahí 28, sí, sí De encima sacaron 4 Bueno Este les ha salido bien Bueno, por el momento Tienen que crear uno para igualar Quedan 3 bolas Vamos a ver si Lo ideal era haberles quitado un jugador prácticamente Claro, claro Haberles quitado jugada un poco elevada Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver qué ocurre todavía Vamos a ver Bueno, esas no son malas Son buenas Van en medio de dirección Pero no van a muy corta 29, de momento Dos arriba para Jota Cuesta Quedan 2 bolas Si vilarían 6 bolos Pues Sería muy importante 29 y 2 31 31 Partido con Última bola Con juego irregular Y la última bola Que será virada Desde la zona media De la bolera Una bola que está colocada Junto al tablón lateral Derribando otros dos Total 33 Jota Cuesta 33 No, este Jota Cuesta lo tiene, claro Mucho mejor de tiro que de Virle Sí, sí, sí Eso lo ves tú ahí Es que han subido 16 y han virlao 17 Claro Y antes 18 y virlao 18 Y ahora el Virle, aunque no estaba muy muy claro Pero estaban a media bolera Sí, sí Había que ir tratando de arrimar 3, 3, 3, 3, pero nada Por encima Jota Cuesta del tiro Bueno, 6 bolos es una cifra importante No es decisiva ni mucho menos Pero había que haber anulado prácticamente Un jugador o jugador y pico Bueno, anulado medio por lo menos Y tirando bien, vamos a ver Vamos a ver Muy buena bola 3 bolos y que vaya donde quiera Una bola que la veía escapada, Óscar González Pero que como vienen con revoluciones Aunque venía metida en caja Ha derribado 3 bolos Recuerden que Popular Televisión Se está ofreciendo este partido Correspondiente a la decimonovena jornada de liga A ver ahora Bueno Y que la próxima cita Estaremos, si Dios quiere Estaremos, si Dios quiere En los corales de Buelna Para ofrecerles el encuentro Entre la rasilla de neumáticos Osnallo y Puerta Roper La liga que poco a poco Está llegando a su fin Y todavía, bueno Pues hay muchas cosas que Que conocer 5 Vamos a ver Bueno, hay que contar que tampoco está para tirar muchos cohetes hoy Al equipo de El equipo de Noja Pero claro Todavía quedan de tirar ahí Loro Laviz y Jesús Salmón Que cualquiera de ellos Pueden adelantar la bola Y incluso pueden conseguir el emboque El emboque no está fácil Ni mucho menos El de valor 20 Está colocado en la diagonal Y hay que Hay que pegarle en su sitio Para invocar Muy adelantada La bola de Raúl Bueno, pues ahora mismo Van cero bolos Y dos jugadores en el tiro Cero bolos Por lo tanto Me imagino que la consigna Que tenga ya Loro Laviz Es de que busque Estaca Un amago Ahí viene con la primera bola Un hombre que es líder En emboques Debe haber murmullo Ahí entre los avicernados Un hombre que emboca mucho Vaya bola Muy bien Muy bien Muy bien Vaya bola Que bola ha puesto Vaya bola Vaya bola Que bola ha puesto Bueno, pues Vamos a ver La segunda De Lolo Muy bien Y embocó Y embocó Lolo Laviz Sí, señor Sí, señor Este es Este es Lolo Laviz Además es que ha invocado Al tablón Sí, sí, ¿no? Ha invocado al tablón Fantástico Jugada Jugada redonda La primera perfecta Con cuatro La segunda todavía Mucho mejor Porque la ha pegado En la misma estaca Que es donde había Que pegarle Para conseguir el emboque Bajó la bola Bajó la bola Vamos, espectacular Sí, señor La bola ha bajado a plomo Y claro Es que además La ha pegado en su sitio Incluso aunque no lo hubiese pegado En su sitio Que lo hubiese pegado A medio bolo La bola de Lolo Laviz Puede embocar Claro, claro No la de otros jugadores Que tienen que pegar en la estaca Bueno, pues mira Esa bola salva al chico Todo el virle Está en el tablón Claro, claro Pero bueno Yo hablo de suerte Cuando no tiras a él Y le metes Lolo Laviz Ha tirado a él Sí, sí Y tiene muchísimos méritos Hombre O sea, tiene todo el mérito del mundo Todo el mérito del mundo Lo ha hecho perfecto Mira Y ahora pues Y ahora pues esta bola se quedará Se quedó La bola de Jesús Salmón Total 33 Ya obliga también a invocar Al equipo de Tarrazo Sí, sí, sí Está claro Que le obliga a invocar O la clave La que ha La que está ahora midiendo Jesús Salmón Que le manda a vilarla A Óscar González Que seguramente Que echará la amplia zancada Hacia su derecha Para intentar pegar encima Del primero Ahí está Óscar González Muy bien Buena bola Muy bien pegada ¿Cuántos bolos ha hecho esa bola? Chico y pico Como decía el paseo ¿No? ¿Eh? Sí Sí Ahí viene Óscar Muy bien Muy bien La ha puesto perfecta Vaya de sitio ¿Has visto cuando se ponen Como caen? ¿Eh? Cuando se ponen caen Eso está muy claro Claro Cuando no se encoge el brazo Cuando la jugada ya está Bueno pues lanzada Pues Vale, vale Bueno pues La incorporación del Urla-Viz Que está siendo clave En el equipo de Nojas Muy buena Muy buena Han ganado en el Pulgar Han ganado todo Es un jugador además Ya ha metido Entre los líderes Se ha metido ya En varios concursos Independientemente De los concursos No, actual campeón de España Está en un juego ya Una dinámica muy buena Es que no hay quien tire Al Pulgar como él Desde atrás En cualquier bolera Mira que dejar las bolas Aquí es difícil Pues las puede dejar Solamente el Urla-Viz Que hay que tirar En boca Hay que adelantar la bola Bueno No sale siempre Pero al menos La intención la lleva Y además de dónde caen Yo me resisto Me resisto a hablar de suerte Cuando Cuando se hacen las cosas bien Suerte Si podemos hablar antes Del virle de J. Cuesta Pues aquellos dos peñazos Que viraron nueve bolos Con ella Son dos bolas Que no tenían Mucha opción De no salir como salieron Pero bueno Estos son los jugadores Llevan 35 bolos A bolos Con una bola queda Sí, sí Están jugando fantásticamente Y mira cómo arrancaron Desde el tiro Sí, sí Que a falta de cuatro bolas Iban cero bolos Parece que no Pero es que te da Esa tranquilidad El emboque de 20 Claro Que te arregla el chico Claro Bueno, pues total 58 Menos 6, 52 Mandan a ganar a 53 Bueno, pues hay que invocar Sí o sí Y hay que hacer 33 bolos a bolos Ahora han virlado 25 bolos Con 7 bolas Muy bien Han virlado fantásticamente bien Óscar ha virlado 10 Y Lolo también Bueno, pues ahora Hay que hablar con el padre La muchacha Desde la primera bola Hay que buscarle La bola que viene bien de dirección Pero la faltan por lo menos 30 centímetros Porque a bote en tierra No podemos hablar De la posibilidad de embocar Hay que pegarle encima Y bien Encima y bien El emboque del olo aquí En el tablón Sí, sí Bueno, esta ya viene diferente Sí, venía adelantada Bien tirada Aunque ha pegado por la otra parte Pero venía bien lanzada Porque ha pegado encima del primero Perfecto Venía muy bien Las cosas luego ya vienen Y son de las que le puede esperar algo La verdad que es tan difícil Pegar en el sitio Donde Donde se necesita Bien lanzada también Bien lanzada Adelantada Se ha quedado un pelín corta esta Sí, un pelín corta Pero venía bien Pero venía bien 2-2-1 El 3-1 Pues no se puede hacer que le tuviera la mano Pero sí llega un momento que tenía muchas posibilidades Y sin embargo Pues como no cambia mucho la cosa El 1-3 va a ser el resultado que campee en el marcador Sí En este momento yo también me pongo en el lado de Borbolla Después las bolas A ver ahora, a ver ahora, a ver ahora Bien venía la bola de Ramón Pelayo Venía muy bien lanzada esta bola Apache Sí, ahora venía muy bien Muy bien, un pelín adelantada Y es que ahora qué puede ocurrir Pues que incluso hasta que emboques Y que no haga los treinta y tantos bolos Y que no haga los treinta y tantos bolos, claro A ver, a ver, a ver, a ver ¡Emboque, emboque, emboque, emboque! ¡Emboque! ¡Emboque de Isad López! ¡Embocó Isad López! ¡Atención! Un emboque que mete al equipo en el partido Bueno, pues van treinta Van treinta Es decir que van diez a bolos Y hay que hacer treinta y tres Hay que mirar mucho todavía Bueno Vamos a ver Hay bolas afuera, ¿eh? Se puede esperar algo todavía La cosa es no subir la blanca Subir algo de madera Dos, tres bolos serían muy buenos Vamos a ver La última bola de Isad López Que vuelve a meter en el chico Se cayó Se cayó la bola Eso es lo que no se podía hacer ¡Trenca de tiro! Y se marcha blanca Muy complicado Muy complicado Están casi todas a tres por bola Y esta del emboque Pues que ha quedado peor ubicada Que la del emboque del oro Laviz Porque esta hay que meter al Castro Como comentaba cualquier cosa Menos pasar la blanca Claro, sí Porque los bolos que no subes Te quedan para virle Claro Con lo que cuesta embocar en ese momento Que ha embocado Isad López Por lo menos emoción, ¿verdad? Sí, pero Le faltó rematar con la última bola Un par de ellos Sí, sí, sí Bien El Castro bien El emboque del oro Laviz Por virlo cinco bolos Este estaba al Castro Estaba peor Ha arreglado tres Son treinta y tres Quedan todavía veintiún bolos Mucha madera Están a tres por bola No, hay una bola de dos Ganan cincuenta y tres Vamos a irse y suerte Y poco a poco Bien, 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 bien Muy bien Golpe de cinco de Javier Miranda Muy bien Que le permiten afrontar Los siguientes virles Con posibilidades Con bastantes posibilidades Vuelve la emoción A la bolera de cerrazo Cambia la situación Parecía que se había marchado La emoción hace un rato Y vuelve otra vez Y puede ser el sino del partido Vamos a ver si ahora Virlan con la picardía necesaria Y le pueden salir las cosas Al equipo J. Cuesta Bien, bien, bien Otros cuatro bolos Cuarenta y dos Ahí le ha echado raza Bueno, pues hay una bola de tres Para ganar Vamos a ver Quedan cinco bolas Vamos a ver Vamos a ver Qué ocurre en este chico Ahora sí hay que ir Intentando defender un poco las bolas Intentar jugar un poco ¿La van a defender como antes? No No descargar al segundo Pero hay que intentar defenderlas Jugar con el primero Y si se queda el primero atrás Por lo menos empatar Es que no hay que tirar Tan derecha como van al dos Bueno, pues cuatro bolas Las cuatro de esquina En caso de meterlas al medio Hay que meterlas al revés Hay que meterlas a la mano ahora Qué peligro Sí, pero no la dejes corta Se te va el segundo Con el segundo no pierdes Pero lo que no puede decir Derecha, derecha Al oído del bolo Ya empezamos con el medio Ya empezamos con el medio Y al final van a empatar Me parece Vamos a ver Hay que matarlos ahora, ¿eh? Igual que antes Claro José, si esto es igual que antes Vamos a ver si van a por ellos Pero vamos a ver Es que esas bolas que están Lo que no puedes meterla Es derecha al dos Hay que meterla en media vuelta A la mano A intentar jugar con el primero Que si te va el primero atrás Metes dos O puedes tirar tres con el dos Con el dos, sí, claro El segundo puede tirar Por lo de la esquina Metiendo la mano Si te metes derecha Te va a tirar dos solamente Eso es Esa es la jugada Esa es la jugada Bueno, pues ahora están A dos por bolo Ahora sí es cuando hay que pegarle Al bolo de puntuación doble Ahora es cuando hay que pegar Al preñado Como se dice en el arbol bolístico Emoción de nuevo La bolera de cerrazo A dos por bola Se pone el partido Empate a dos Vamos a ver Vamos a esperar Al dos le están pegando bien Toda la tarde Espera un poquitín A ver Que he visto de todo ya Voy Que he visto de todo Ay, Dios mío Que me parece que va a ir a otra tirada Los nervios también hacen acto de aparición Es que hay que estar ahí Hay que estar ahí Que también los jugadores de fútbol Fallan penaltis En los momentos claves Cuando se juegan copas de Europa Así es Bueno, por lo menos ha tirado al medio Ahora estaba al medio Ha tirado Oye, se le ha ido al último Yo eso Lo admito más Bueno, por dos para empatar Tres para ganar Así está la jugada Bueno Bueno, por la iguala La iguala Hay que irse a otra tirada Eso les pasa factura Que no saben rematar Esto es como el mus Muerte dulce Que no saben rematar No han sabido ganar El mus es rematar Han tenido dos chicos Que no han sabido ganar No han sabido ganarlos Y lo han tenido ahí Vamos a ver si tienen suerte En este y le ganan Porque si no sería dos chicos Que Y nos pueden dar las uvas aquí Vamos a ver Dos bolos de Oscar Vamos a ver Cuatro Cuatro subido Oscar Vamos a ver Raúl de Juana Con su primera bola Lanzada desde los 19 metros Ahí viene la primera bola Con dos bolos Sube arriba la bola Bueno Pachi Que acabará el partido hoy No sé Pues hombre No sé si nos darán las uvas Pero ahí estaremos Bueno Hay que tener en cuenta Que es un partido Que era adelantado dos jornadas A lo mejor ya cuando acaben Ya están en jornada Sería un poco Excesivo Se puede acordar El equipo de Cerrazo De lo que están perdonando este año Perdonó el otro día Contra Puerta Roper Ha perdonado el segundo chico Y este igual Y vuelve a perdonar ahora Ahora vamos a ver Queda una tirada Lleva Borbolla bien la subida De momento Esta se quedó Se quedó la bola De José Manuel Abid Vale Son bolas Se le puso el bolo Bueno pues a falta A falta de buen juego Al menos la emoción Que es importante Claro Igual ahora Mira mira Ya pregunta por el primero Darle media vuelta Igual viene a tirar A buscar eh Hombre la va a adelantar un poco La va a adelantar un poco Pero No siempre se emboca tampoco eh Vamos a ver esta bola De Lolo Que seguro que la va a adelantar Un hombre que emboca muchísimo Va el primero A poner bien eh Y embocó Sí señor Y embocó Sí señor Esto es categoría Sí señor Esto es categoría Sí señor Y mira Y mira donde le metía otra vez Fantástico Y el Birle Que ha dejado la bola del emboque Fenomenal Bueno pues jugador clave del partido Sí sí clave Él solo es el que está aguantando Al equipo de Noja de momento Y bueno Vamos a ver que ocurre Pero claro Cuando el contrario perdona Pues Es un jugador Y al oro Consagrado No cabe duda Y hay que contar con él Para todas las competiciones Está marcando las diferencias este año Está marcando las diferencias Es un jugador Que en las últimas temporadas Pues ha evolucionado muchísimo Mucho Mucho ha evolucionado Mucho De tiro 32 Pues que con la bola queda Después se invoca Les ha metido otra vez Además se invocando Con categoría Con categoría Que para invocar de 20 No se invoca de cualquier manera Y mira que Birle ha dejado Además Muy bueno Muy bueno Extraordinario Los dos invoques Que ha conseguido José Manuel Cuando le hacía falta Al equipo Muy bien Muy bien Esa bola Ahora pues uno centra Y el otro remata ¿Eh? ¿Panchín? Sí, más o menos Lo que está claro Se demuestra En este deporte Más que nada Que no puedes perdonar Que no puedes perdonar Ahora vamos a ver Vamos a dar un margen de confianza Al equipo de Terrazos Yo ya no me atrevo Yo no me atrevo a Hay que invocar otra vez No puedo decir nada Pero Pero qué oportunidades Se está dejando escapar Dios mío Si es que no Chicos como estos No lo vuelven a tener Antes birraron 25 bolos Con 7 bolas Igual te vuelven a repetir Que lleva 9 con 2 ya Pero porque les dan opciones El emboque Que se van arriba Se tranquilizan Y las ponen ahora Muy bien Muy bien Donde ha golpeado la bola Podría haber tirado el cuarto Y en caso de ganar Este chico Borbolla No es que le gane Borbolla Es que le ha perdido Jota Cuesta Aunque todavía Es que del segundo Hablamos lo mismo Vamos a ver Tiene todavía 8 bolas Por lanzar Raúl con un bolo 45 45 Quedan 3 bolas Todas en el mismo sitio Dos bolas 46 bolos La verdad que a bolos Son una cantidad Muy importante Del tiro que es Tendrán que intentar Volver a invocar Los de Jota Cuesta Vamos a ver Esta del oro La vid En este chico Ha sido el salvador Si es que consiguen Al final ganarle Última bola Cuatro bolos A 53 Bueno pues igual que antes Igual que antes A 53 ganan Pues hay que tirar adelantado otra vez Ahí viene Ángel Labín Con la primera bola De Jota Cuesta Dos Dos bolos Subió con ella Vamos a ver Con esta segunda bola Pienso que tiene que tirar Un poco más centrado Buscando Porque a 53 bolos No es fácil Hacerlos a bolos Por ahí ¡Tres! Vamos a ver Javi Miranda Que antes consiguió Vamos a ver Una hora 45 minutos de juego Dos cierres Y el dado parcial Jota Cuesta Uno Hermano Borbolla Vida Enoja Dos Si este partido Se nos va a ir un poco En tiempo también Pero bueno Pero por lo menos Hay emoción Más adelantada Iba muy bien Y va muy bien enfocada Le ha faltado 30 centímetros 25 No venía mal la bola No Vamos a ver Ahora las bolas Que lanza Tenemos que decir A nuestros A nuestros telespectadores Que lo están viendo Ustedes Lo están viendo Ustedes aquí En Popular Televisión Bien Arrimada la bola Ramón Pelayo Muy bien Está haciendo un buen partido Ramón Sí Está jugando bien Ramón Ramón Pelayo Quizás sea el mejor De los de Cerrazo Y lógicamente Jugador destacado Del partido Lolo Laviz Sí Este chico Le ha defendido Mejor de los ocho Con mucha diferencia Además En jugadas claves Pues Marcando las diferencias No Se cerró mucho Hablando de tiro De Birle No es que haya Estado muy allá Cumplido Pero dejamos ahí Incumplido Ya ya Pero es que José Manuel Laviz Por ejemplo Ha dejado aquí Dos bolas de emboque Si ha venido su compañero Y ha virlado cinco y cinco De tiro fantástico Y él ha virlado dos almendras De otro lado O sea que Hay que también saber valorar En su justa medida Las bolas que virla uno Y las que virla otro Lolo Laviz Si tira bien del tiro Normalmente Deja buenos birles Pasa 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 Llegó la bola Llegó la bola Llegó la bola Todo lo justo Y ahora pues Parecía que no llegaba Sí Daba la impresión La última media vuelta La última media que ha pegado ahí Sí Pero hay que invocar con esta última De no invocar con esta última Hacemos un pequeño alto Para la publicidad Porque seguramente Que ustedes se lo merecen Y bueno Por los consejos publicitarios Que gracias a ellos Es por lo que podemos Ofrecerles esta liga División de honor En exclusiva Última bola Se quedó corta Se cerró Resultado parcial 1 a 3 A favor del hermano Borbolla Hacemos un pequeño alto Para la publicidad ¿Por qué no os lleváis mi coche? Tiene asientos con masaje El suyo también Y adivina qué También tiene wifi Nuevo Astra Con innovaciones de clase superior Que lo convierten en el coche Del año 2016 en Europa Nuevo Astra Desde 14.990 euros Incluye OnStar Con wifi 4G Grupo Autopalas En Avenida Parallas 20 Santander Y Carretera General 12 Cartes Palsan Todo en carpintería de aluminio y PVC Con aislantes térmicos y acústicos Ventanales Galerías Mamparas de oficina Cristalería y persianas Nuestra experiencia Tanto en fabricación Como en obra Avala la calidad De nuestros trabajos Palsan Tenemos Lo que usted necesita Polígono Industrial Barriotero sin número Teléfono 942 58 1026 Santa Cruz de Bezana Luis Barroso Agencia de seguros Al servicio de la empresa de Cantabria Responsabilidad civil Especialidad en pymes Nos ajustamos A la necesidad de su empresa Ruiz Barroso Agencia de seguros Calle Madrid 8 Santander Teléfono 942 07 44 06 www.ruizbarroso.com.es Si vas a un restaurante Y las raciones son muy grandes Te gusta que te avisen Pues con la luz es igual ¿Por qué contratar más luz De la que realmente necesitas? En Viesgo te aconsejamos Para que ahorres Así de fácil es ahorrar con Viesgo Bueno pues continuamos aquí En este largo partido Correspondiente a la 19ª jornada de liga Vuelve el equipo de Cerrazo a 20 metros Viendo que se le dieron bien las cosas En el tercer chico El único que ha conseguido hacer El equipo Jota Cuesta Y tú fíjate cómo lo ve Jesús Salmón Qué confianza tiene en su compañero José Manuel Aviz Que dice por si acaso hace falta Vamos a ponerle por ahí Sí porque está en racha Está en racha Ahora vale 10 Un poco más fácil Para no hacerle esforzarse tanto Al tiro Jota Cuesta Al pichichi de la liga Sí es el pichichi de en Boca Bueno ya me gusta Porque por lo menos Zorrilla es de los pocos árbitros Que cuando tienen que anotar Dicen que no raya al medio Ya parece que se han ido Dando cuenta los colegiados Hay ahí bolas quedas Claro hay bolas quedas Ya me gusta más Porque se puede decir también Cinco bolos raya O se puede decir raya alta Pero nunca raya al medio Pero bueno Ya poco a poco Ya estamos ahí Ya estamos ahí Bueno pues Aquí continuamos Oye el equipo de cerrazo Que parece una ONG Pues sí Hoy está regalando Pues sí la verdad que Cuando lo piensen Dirán que lo han tenido Nada más en un par de chicos Pero Estos son los bolos Es que tú fíjate El resultado Es que el resultado Es engañoso Sí Para que está viendo De luego Ustedes que lo estarán viendo Ven que ha tenido Dos oportunidades únicas Para haber hecho Dos chicos Y al final de Borbolla Pues dirá lo mismo Que decía el Roper El último día Que estuvo aquí Sí Lo principal Los puntos Los puntos Lo que cuentas Son los puntos Y al final de la liga Nadie te pregunta Si has ganado Jugando bien Mal regular Si no que has sumado Puntos Y para adelante Y mucho tendrá que mejorar También El equipo de cerrazo Vamos a ver Recuerden que estamos ya En esa vorágine De concursos Viene Ramón Pelayo Comenzábamos Con el trofeo San Isidro Desde la capital de España Concurso de San Antonio También estaremos En La Portilla En los Corrales de Buena Ahora Pega encima del primero Pero pega por el lado contrario Y vamos a cumplir Dentro de muy poquito Ya las dos horas de partido Cuatro chicos disputados Y es raro Y es raro Ahí viene la segunda De Ramón Es raro en un partido En el que juegue Hermano Borbolla Que pueda durar dos horas ¿Verdad? Sí, es raro Porque son equipos Que hacen normalmente Muchos bolos Y juegan siempre Por encima del cierre Normalmente Se juega con el emboque Por ahí Se juega de 14 metros Pero hoy Empezaron de 14 Cuando consiguió el tercer chico El equipo de Cerrazo Pues habrá dicho Mira este Mira este Bocazas Que decía que 20 metros Pero a mí no me sigue encajando No me sigue encajando Los 20 metros Para un equipo Como el de Jota Cuesta Pero Ten en cuenta Que ahora es un equipo Que está desmoralizado Ahora está jugando Desmoralizado Ha perdido dos chicos Cuando aquellos Todavía estaban metidos Ha perdido dos chicos No, ha regalado dos chicos Ha regalado dos chicos Y entonces Claro, eso se nota Y anímicamente Lo estás pagando Es que perfectísimamente El resultado Podría haber sido Otro Sí Ya lo han visto La gente Lo ha visto perfectamente Por otra parte Hay que decir Que los bolos son así La liga es complicada Es difícil Yo sigo Y sí Disculpo a los jugadores aquí Lo mismo a los de uno Que a los de otro Que la bolera Es muy muy difícil Esta bolera de Cerrazo Y la puedo Puedo considerar Que es la bolera Más complicada Que hay ahora mismo Para poder jugar bien A los bolos Hay que jugar Perfectísimamente bien Porque abajo Al estar muy duro La bola sale Con mucha rapidez Y claro Si tiras desde distancias cortas Hay jugadores Que matan mucho la bola Porque pueden tirar Muy templado Muy templado Y dejar Más o menos cerca Bien Porque el bolo El bolo rueda Muy bien Claro Tú fíjate Que es que no hace Ni hoyo La bola Al lanzarla Por lo tanto La bola sale Muy muy rápida Eso siempre En descargo De los jugadores Eso Lo sabemos Lo comprendemos Y bueno De alguna forma Aquí por lo menos El árbitro puede marcar Las bolas En la bola de Borbolla No hay quien las marque Ya Pero No hombre Y la caja Y la caja Por ejemplo De Enoja Está Es diferente ¿No? Sí Totalmente Pero ten en cuenta Que tampoco Está muy 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 diferente A esta Allí lo que está Diferente Es la zona Del Birle Tira Cayó Quedan Tres bolas Van 22 A ver si pueden llegar A 30 Vamos a ver Esta otra La de Ramón Yo creo que todo el mundo Está deseando que acabe El partido este Los que están en la bolera Y los que están En sus domicilios Pues me imagino Los chicos Buenos Pues ya se han visto Y ya pues un equipo Pues se ha encontrado Con un resultado muy bueno Y el otro Pues está desmoralizado Muy bien Muy bien Esta de Javi Todavía quedan dos bolas Sí Quedan dos bolas Si conseguirían Birrar seis bolos Pues todavía quedaba ahí Un Vamos si yo Si Lolo Volverá a invocar ¿Dónde está ahora El emboque? Ah pues si le refuelta A lo mejor Sí Esto mira No lo habíamos visto En toda la tarde Hoy una bola blanca Se ha quedado Un poco corta Entre calles Se marchó entre calles La bola de Isaz López Total 28 Jota cuesta 28 28 le da una tranquilidad grande Partido como la tarde Al equipo de Desangelada De Borgolla No pero a ver esos chicos Que se han jugado Que los han tenido ahí Han sido emocionantes Han estado muy bonitos Y largos Y largos Son tres tiradas en cada uno Sí Hoy no se pueden quejar de partido Llevamos ya las dos horas Se han cumplido Primera bola de Oscar Cerrada Que tener en cuenta también Que los 20 metros Bueno pues hacen mella A estas alturas de temporada Ahora que estos jugadores Están metidos en los concursos Pues también de alguna manera Pues de sacar del ritmo De la competición Ahora mucho mejor esta bola de Oscar Muy bien Muy bien Esta bola iba muy bien Hay que tener en cuenta Que dejar una bola de media bolera Para adelante Como está la bolera ahora mismo Hay que tener unas uñas Vamos a ver ahora Raúl de Juana Vamos a ver ahora Raúl Desde el Tourmalet Desde los 20 metros ¿Quién nos iba a decir a nosotros Que se iba a jugar cinco chicos De 19 y 20 Vamos a ver la segunda Ahí viene Raúl Ahí viene Lolo Este sí que tiene peligro Este tiene mucho peligro Además lleva una tarde de puntería Pero buena Con la calidad que tiene el alpulgar Y como viene la bola desde arriba Es que mira, mira De corrales para arriba Bajan con nieve esas Esa es seguro Con nieve o en parapente Vaya potencia La verdad que da gusto Cuando está centrado Es un auténtico espectáculo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Muy bien, muy bien Muy bonita bola Ten en cuenta que Aunque no cierre el equipo de Borbolla Pues se saca 8 Mira que volumen tiene esa bola de 20 Se saca 8 Y ha bajado peso también Lolo Muy bien Que le vemos más justos a Jesús A Jesús anda De tiro no anda muy fino, ¿no? Ya decíamos que con los 28 Que ha hecho cerrazo Pues por mal que tienen El 35 tal Y aguantan hasta un emboque Para luego Otra bola caída Sí, no anda De tiro 11 11 de tiro Acabando que ha sido un gran fichaje Lolo Laviz por Borbolla Un excelente fichaje fue Lo que leíamos antes de la prensa Es Rubén Rodríguez Que parece que no está ahí muy Muy a gusto Y no sabemos si Somos un jugador del nivel De él Pues lógico que De estar de quinto Pues Es un problema No cabe duda Y se estará haciendo Pues Muchas Elucubraciones en la cabeza Para ver Que es lo que es Que futuro tiene ahí O Porque claro Seguro que hay equipos por ahí Con unas ganas enormes De poderle contratar Y tiene que valorar Lo deportivo Con lo económico Vamos a ver esta bola de Jesús La fila Bueno pero la dos por borbolla Estará igual Sí, sí No, no Si no va a ser tampoco Estaría poniendo un sexto Chico Muy bien Muy bien puesta Pero la bola pequeña Se la echa afuera Sí, sí También cuando llega el segundo Carretera Mira que venía bien esa bola Tiene una aquí Jesús en muy buena posición Seis metros Se va a abrir Va a abrirla para abajo Así es Bueno Las de tres son buenísimas Muy buenas, muy buenas Las de tres desde 20 metros Que se ha lanzado Con lo cual Imagínense ustedes El tamaño y el peso Que tienen estas bolas Bueno Esa tiene uno de más La verdad que borbolla No está haciendo ningún partido No, no Los embokes Le ha salvado en esta jugada La saca no va a ser mucho No No La verdad que no Bueno que es que Se puede escapar de aquí Con los puntos borbolla Igual que se escapó Puerta Romper Pero sin hacer nada Nada, nada Del otro mundo Muy bien Raúl de Juana Muy bien Bueno por los bolos Que virlen Con las dos últimas bolas Será con la diferencia Que se vayan A la segunda tirada Esperemos que no se nos haya dormido Nuestro compañero Faito Que está ya en la zona de tiro Faito está siempre Listo Al pie del cañón Es listo como el hambre Hombre Eso no dudes No se le pasa detalle Vamos a ver esta de Raúl Antes de subirlo cuatro en medio Y ahora uno Bueno Al último y con fuerza Treinta y dos Hermano Borbolla Vía en hoja Treinta y dos Treinta y dos Cuatro arriba Bueno pues la diferencia Tampoco ha sido tanta No, no ha sido tanta La diferencia la verdad Todavía hay opciones Para el equipo de Para el equipo de Cerrazo Hoy no es que Nos vayamos a récord De tiempo en el partido Tú tienes ya récord Yo tengo el René Do Casa San Pedro Pero tú tienes otro Yo tengo el Polisti Casa San Pedro Polisti Vamos a ver este Vamos a ver este Y esto que ha habido Dos empates O sea, perdón Dos cierres de primeras Y no se van a jugar Probablemente De chicos O sí Bueno Primera bola adelantada De Isaac López Bien, ha subido madera Con tres bolitos Subiendo tres Que vaya donde quiera Claro La bola arriba Arriba, arriba, arriba Bien con segundo Y tercer bolo La chava Ha tirado con raza Ha tirado La bola arriba Venía muy bien Con altura y templada Y trabajada Van a por cinco Uno a mayores Vamos aquí Javi Miranda Esa ya va más abierta Está más suelta Abierta La verdad es que el público aguanta Tiene muchísimo mérito Sí, sí, sí Lógicamente por lo incierto del marcador Porque, claro Puede ocurrir cualquier cosa Ahí viene la segunda bola Uy, uy, uy También no ha corregido nada Han pegado en el mismo sitio las dos Y buen virle El virle al tablón al medio Pero bueno No iban para mucho más las bolas La verdad Ramón Pelayo sí puede invocar Sí Además está jugando bastante bien hoy Sobre todo de tiro Y no, lo está haciendo muy bien Una cuarta más adelantada Tres a mayores Es que el emboque no quiere decir tampoco Que aseguren el chico con él Ni mucho menos Porque lleva muy poquitos bolos Ahí, bien Las dos bolas no iban mal No, no No iban mal las dos bolas La verdad que Bueno, pues ahora la vino No sabemos ya si llueve Si es la niebla Que cada vez está más baja O qué Y lo que podemos coger Es un gripazo Sí Yo veo todavía gente En mangas de cabisa Y bueno La verdad es que parecen De un pueblo al lado de Bilbao No, lo que pasa es que no han traído otra cosa Y no se han encontrado con este tiempo Ha bajado la temperatura Eso decía aquel, ¿no? No tiene remedio ¿Cómo te las arreglas? Con el frío que hace más la camisa Dice pues Pasando mucho frío No hay otra manera O aquel que decía ¿Para qué quiero frío Si no tengo chaqueta? Bueno, pues última bola Desde esos 20 metros Vamos a ver qué tira adelantado A ver si tiene fortuna Puede ser, puede ser Bueno, por ahí estaba bien Bueno, pues total 12 de tiro Menos 4 de saca Son 8 a mayores Por lo tanto que por muchos bolos Que virle el equipo de cerrazo Se lo va a poner en bandeja A hermano Borbolla Que cada vez está más cerca De poder conseguir una nueva victoria Para seguir manteniendo esta posición alta En la tabla clasificatoria Partido que va a pasar Con más pena que gloria Por esta bolera de cerrazo Repetimos al igual que ocurría En ese partido que también les ofrecimos No hace mucho tiempo Entre Jota Cuesta Y Puerta Roper Concretamente el domingo 5 de junio ocurría esto Recuerden que la próxima cita Será en Desde los Corrales de Buelna Domingo día 26 de junio Día electoral Así es, día electoral La rasilla animática Que es un año Puerta Roper Y el viernes anterior El viernes 24 Es el concurso de San Juan Que también podrán ver aquí En la televisión de Cantabria Siempre apostando Por nuestro deporte autóctono Sabemos que son muchos Las personas que ven Nuestras retransmisiones bolísticas Las que siguen Nuestra programación Esto nos ha hecho crecer En audiencia Y tenemos que decirles También y anunciarles Por si no lo sabían Que del 6 al 10 de julio El Circo Barecay Estará en el Palacio De los Deportes De Santander Que pueden conseguir Ya sus entradas Ya desde hace mucho tiempo Pero que se están Mediendo a muy buen ritmo Y los que estén Interesados en presenciar Este gran espectáculo Del Circo del Sol Y concretamente El espectáculo Circo Barecay Repetimos Del día 6 al 10 de julio Aquí en Santander Un espectáculo Que merece la pena Hace 3 años También venían Con otro espectáculo El Circo del Sol También llenaron Todos los días De actuación Y este año Probablemente También puedan llenar De ahí que los más rezagados Que consigan sus entradas A través de los puntos de venta Vamos a ver 26 26 Quedan 3 bolas Vamos a ver A 30 31 Puede mandar a ganar Hay una cifra Que sí No va a ser Vamos a ver Vamos a ver Importante Que salgan esos 3 mirles Al final Nos cogerá el agua O que No Porque se ha metido en bruma Yo creo que no Que va a estar ahí Depende de lo que dure el partido No No hombre El partido yo creo Dos horas Y cuarto Muy bien 26 y 4 30 Que serían 26 a mayores De momento Hay que meter dos mirles buenos Y esperar Mirlas a ir bolos Mandar a 33 Eso es Y viendo como está la tarde Pues a ver que ocurre Que quieres otro empate así No No, no, no Que ganen o que pierdan Cuanto antes mejor Porque yo creo que Es un partido que Trataremos de De borrar Rápidamente De nuestra imaginación Bueno Esta tirada Es una tirada Sí, lo han arreglado de birle Mira Sí, sí, sí Y eso han birle alguna bola de uno Pero Llevan 21 bolos de birle Con 7 bolas Una media de 3 por bola Muy bien Una birle buena Puede ser uno de los mejores Birlers de la tarde Sí, vamos De ellos sí Ahí se falló Y finalizó con un bolotero Total 34 Manda ganar a 31 Gana a 31 31 bolos Le separan a hermano Borbolla Para poder conseguir Un nuevo triunfo En una mala tarde de bolos El colegiado César Barquín Colocando ya el emboque Y Óscar González Situado en la zona de tiro En esa distancia máxima Que son los 20 metros Primera bola Que se queda corta Bueno, que se nota cuando la bola Viene matada Porque aunque coja uno Como en esta ocasión La de Óscar Se queda media bolera Pero fíjate que riesgo Con lo corto aquí Si te coge la fila Bueno, se te queda No, no Se va a quedar aquí Mira qué raya es No va a venir aquí A la calderuca Aquí a la calderuca Hombre, depende Uy, uy, uy Ahora es un cantazo Lo que ha tirado Hay que hacer ¿Cuántos hemos dicho? 31 31 Pues están casi a 8 por cabeza Y Óscar lo tiene complicado Para hacer la parte Pues sí Él ha subido un bolo Hay que virlar 7 La parte de él Vamos a ver Ahí viene Raúl Con su primera bola No estaría mal Un chico más, hombre Ya para Aunque la gente Tenga ganas de irse a dormir Pero ya Yo digo Yo digo porque Es que es una derrota En caso de que la consiga La derrota De la Jota Cuesta Pues es un poco cruel ¿No? Hoy Litri lo va a sufrir El hombre ¿Eh? Luis hoy lo sufre Sí, sí Se ha quitado hasta la chaqueta Está ahí en la zona de tiro Sí Está ahí a la izquierda De nuestro compañero Faito Martín Gamero Y yo creo que también Tiene esperanzas De que pueda haber Un último chico ¿Eh? Pues vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver aquí El amigo este Que no falla No, es de empujar Una bola que merecía más Entonces fíjate Que se la ha echado fuera Quedan 3 bolas en el tiro 1-3 en el marcador Y ganan 31 Ahí viene La vid con la segunda bola Uy, 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 uy Se le colgó en demasía Sí, sí Y parecía que venía hasta corta Sí, sí Se la ha quedado muy colgada Que Bueno, pues Jesús Que intentará ahora Sacar fuerzas donde sea Para subir 4 bolos Pues los necesita Ahora no puede pasar bolas blancas Ahí está, perfecto La raza le caracteriza a Jesús Antes ha tirado con problemas Parecía que le fallaban las fuerzas Que tenía poca chicha Pero ahora ya lo ven Ha gustado y ahora pues también Muy bien, muy bien Con mucha raza Como decía que la trancas y barrancas Total 14 de tiro A dos por bola está la iguala Estos no van a perdonar como lo ha hecho Jota No, no, no Lolo Lavi dice que hay que vilar despacito Siempre, en todas las subidas que ha subido para arriba Les dice a los compañeros que despacito Pero a ver si nos van a dar aquí las uvas Dos horas y cuarto de partido Sí, un partido que Para el equipo de Borbolla es excesivo Porque siempre están acostumbrados A los cierres y jugadas rápidas Muy bien 14 de 3, 17 Ahora estáñados por bola para ganar Creo que le va a sobrar alguna bola Ahora al equipo de Cerrazo Perdón, al equipo de Noja Sí, es fácil que alguna bola le pueda sobrar Mira cómo dirige el juego Jesús Salmón En vez de meter las bolas que pueden estar un poco más comprometidas Que se pueden ir de uno Pues opta por meter las bolas del medio Que al menos dos bolos puede tirar Uy, se me ha hecho con el primero solo ¿Cómo está eso, eh? Dios mío Vamos a ver Bueno, ahora es una responsabilidad más llevadera Uy, uy, uy 29 y se complica Uy, uy, uy Que hay dos bolas de tres para ganar, eh Y hay dos bolas en el tablón Así es Vamos a ver Vamos a ver Oscar Bueno Pues continúa la emoción No es buen juego, eh Que es otra cosa No, el buen juego no No ha existido quitándole un chico en toda la tarde Bien puesta La ha puesto muy bien Esta 22 Muy bien A dos por bola para igualar Yo creo que están recogiendo la herramienta ya los de cerrazo, ¿no? Pues sí Pensarán también, pues como Creo que Pensamos los demás, pues que El chico, pues le tienen Prácticamente hecho Pero vamos Oye, que las bolas de la esquina igual hay que tirarlas al medio, ¿no? Puede ser, puede ser Ellos sí Ellos pueden tirar a no perder No los de cerrazo Porque ellos con otra tirada es más fácil Pero claro El equipo que es inferior lo que tiene que hacer es matar en la primera oportunidad que tiene No tirar a empatar Y ahora sí El equipo de Enoja, lógicamente, va a tirar a no perder Ojalá no tener, pues buscar al medio Y si hay que tirar otra tirada, pues bueno, pues no pasa nada Muy bien Claro, claro Claro Bueno, pues ahora ya sentencia, ¿eh? Remata Remata El jugador más destacado del encuentro, ¿no? El jugador que ha sido pieza clave hoy para el equipo de Enoja Para conseguir la victoria Había dos momentos importantes que supo sacar en el emboque cuando le hacía falta Vamos Y la verdad que lo sacó Perfectos ¡Oy, oy, 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 oy! ¡29! Pues quedan dos para ganar Pues hay que tirar la panoja Quedan dos para ganar La panoja No les ha sobrado Bueno, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver porque ya lo que veamos Lo que veamos en el momento ¿Qué quieres? ¿Una tercera tirada? No, 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 no Que acabe esto cuanto antes Y acabó Ahí está Acabó Mira la alegría del equipo de Enoja Como si hubiesen Mira, Enoja, 33 Como si hubiesen ganado ya la liga, ¿eh? Bueno, pues Vamos a finalizar ya esta larga retransmisión Que les hemos ofrecido en la jornada de hoy Nueva derrota del equipo de Cerrazo Perdían contra Puerta Roper Han perdido también con hermano Borbolla Pues casi, casi en parecidas circunstancias Y hoy, pues los menos malos han conseguido la victoria Tenemos que decirles que, bueno, Pachi Que los partidos son esos La liga es así Pues sí Sabíamos las dificultades que tenía esta bolera Pero no hasta el punto, bueno, pues de que Francamente lo han hecho mal en momentos claves De manera especial el equipo local No, lo cierto es que hemos visto dos partidos Con tanto con Borbolla como con Roper Dos partidos bastante malos Bastante malos A mí me ha decepcionado Borbolla hoy Ha jugado un mal partido De ahí la alegría al final De los cuatro jugadores que se han juntado Y se han abrazado Porque saben que lo han hecho muy mal Y de estos partidos Jugando mal y ganarlos Pues es para llevarse una alegría Y seguramente que el equipo local Que tiene que sacar conclusiones En esos momentos en que los Virles Hay que afrontarlos de alguna otra manera Sí, sí, desde luego Ahí han tenido oportunidades Yo creo que se les encogió el brazo Se fueron a la fila del medio En vez de echar Ellos tenían que haber ido a ganar el chico Han jugado con la fila del medio Han empatado por dos veces Y al final les ha pasado factura Y perderon los dos chicos La verdad Es una pena porque ellos han jugado Y estarán tristes Porque tanto con Roper Como con Borbolla Pues pienso que podrían haber sacado Algún resultado un poco mejor Bueno, pues esto ha sido lo que ha dado de sí Este partido Otro partido para olvidar Cuanto antes mejor Pero los bolos son así Y así se lo han vivido ustedes En Popular Televisión Muchísimas gracias por su atención Esperamos ahora que puedan dormir Ya tranquilamente Después de esta Bueno, pues emoción que ha habido Y Pachi Nos vemos el próximo día En la Bolera de los Corrales de Buelna Primero con ese trofeo de San Juan Y después con ese partido Entre la Rasilla y Puerta Roper Pues hasta ahí y nos veremos Muy bien, muchas gracias a todos ustedes Que tengan un feliz descanso Ya lo saben Resultado definitivo Jota cuesta uno Hermanos Borbolla de Enoja Cuatro En Vato En Vato ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!